El taller tiene una serie de materiales que pueden ser seguidos interactivamente. Para hacerlo, si queráis, tenéis primero que ponéis en internet. Y después ir a mi sitio de KitKat, que es Francesca Autet, y después ir al Refunditorio Picon ES 2015. Ahí en el Ritmi. Tenéis las dependencias para seguir un tutorial. Básicamente es una instalación de Python con los paquetes de NumPy, Pandas, Pecalls, PyTables, Matplotlib, para hacer gráficos. Y después un paquete que se llama Python MainWatcher, para hacer seguimiento de memoria. Podéis seguir acompañando con Python 2 o con Python 3, o lo que queráis. En Python 2 simplemente habrán paquetes que no funcionan en Python 3. Por lo tanto yo voy a hacerlo en Python 2. Pero casi toda la sintaxis que voy a enseñar aquí es Python 3 compatible. Los que no queráis seguirlo interactivamente, simplemente vais aquí. Y GitHub, desde hace unos meses, tiene la capacidad de visualizar lo que llaman notebooks de Python. ¿Cuánta gente no está familiarizada con los notebooks de Python? ¿Dos? ¿Solo dos? ¿No seáis tímidos? ¿No pasa nada? ¿Tres? Bueno, unos o menos. ¿Tú tampoco? Si no tenéis mucha experiencia, ahora os explicaré un poco cómo funcionan los notebooks. Pero son una herramienta muy buena para hacer cosas interactivas. Y sobre todo para enseñar en talleres y tal. Entonces, quien no quiera instalarse las cosas, simplemente puede seguir el taller clicando aquí en la introducción. ¿Vale? Pero intro. Y el tenebre. El GitHub os lo va a realizar para vosotros. Y después ya, ahí en contents, vamos a tener todos los diferentes notebooks que... Podréis clicar, ahí, cada uno de esos. ¿Vale? Y ahí tenéis todo. ¿Cuánta gente planea hacerlo, seguirme de manera interactiva? Que levanten la mano. La mayoría. Vale. ¿Cuánta gente no tiene todavía conexión a internet? Porque eso va a falta. Venga, pues venga. Empezar. No, tú tú eres de Linux. Ahí está es donde conseguíslo. Está en un directorio de las de Linux para crecer, para... Para... Para los grupos... Para... ¿De acuerdo? Pero yo tengo que conectarme. Y me he conectado a esta. ¿Vale? Que es... Que es... ¿Vale? ¿Vale? Pues que tengáis Linux, primero, hay... El procedimiento de Linux es un poco más complicado. ¿Vale? Pero al final de la página que os han dado, con la password, dice que os conectéis primero a vpninfo. O... No. Uppinfo, perdona. Y a partir de ahí, esa wifi no hace falta password. Con esa podéis acceder al manual de instrucciones. ¿Vale? Que no metéis el manual de instrucciones y ya empiecen a ser configurado. Dejaremos 5 minutos. La gente que ya tengáis internet, que ir bajando las dependencias. Las dependencias son estas. El IPython notebook, NumPy, Andes, Numex. Pytables, recalls. Pies, útil y IPython nemwatcher. Para hacer el profile de memoria, hay un paquete que se llama GAPI, o QPIT, que está muy bien. Solo funciona en Python 2, ¿eh? Si tenéis Python 3, no hace falta que lo intentéis. O por lo menos a mí no me ha funcionado. ¿Qué distribución usáis normalmente para instalar las cosas? Levanta la mano, que es los que usan anaconda. Dos. Tres. ¿Y los demás usáis PIP para instalar las cosas? Pues venga. Podéis ir por partes, no hace falta que lo estéis todos. Lo más importante, al principio, va a ser el IPython notebook, el NumPype y el pandas. Por lo demás, bueno, y el IPython nemwatcher. Por lo demás, un poco, ya viene después y podéis instalarlo después. Pero para empezar a hacer boca, empezamos con esas tres cosas. Otra posibilidad que podéis hacer, si alguien tiene problemas para conectarse a internet o no se puede instalar las dependencias, os podéis hacer grupos de dos personas, ¿vale? Y así, por lo menos entre los dos, se puede ir haciendo en la parte intelectiva. Yo lo recomiendo. Ya es up to you, si queréis hacerlo o no. De los que quieran seguir el tutorial directamente, ¿cuántos van a usar Python 2? Que levanten la mano. ¿Y Python 3? Vale, todavía hay más de Python 2. Bien. Otra cosa, cuando tengáis las dependencias, vais a mi repositorio. ¿Alguien no lo ha encontrado? Es fácil, ¿no? Pero es Scarlet, icon, ES2015. Vais al repositorio y clicáis en... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? En Releases, ¿vale? Clicáis ahí. Y ahí vemos cuantas versiones. Descargaros la última versión, la 1.4.1, ¿vale? Ahí están tanto los notebooks, los materiales, como una pequeña base de datos que después describiremos para hacer las prácticas. Si alguien tiene las dependencias instaladas y no tiene internet, tengo los materiales también en pendrive. Si alguien los quiere, que me lo pida y que se los puede copiar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que lista. Eso es lo que pasa. ¿Cómo va la cosa? ¿Estás esperando? Si alguien tiene algún problema así gordo, que no tal, ahora es el momento de decirlo, ¿vale? Yo os digo, en el caso de que tengáis problemas, os ponéis con un compañero y ya está. ¡Gracias! Otra cosa, el IPython mainwatcher no lo encontraréis en Anaconda, ¿vale? Entonces, simplemente hacéis install el paquete. Este paquete es importante, porque vamos a hacer mucho profiling de memoria. Y este paquete lo vamos a usar de manera continua. Aquí nos hace falta los materiales en modo en un pen. ¿Sí? Es un tarjeteta que se llama... Pero bueno, es Python S, lo voy a seguir. Sí, 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 sí. ¿Más pens? ¿Para bien? Sí, sí. ¿Para bien? Sí, sí. ¿Para bien? Sí. ¿Para bien? Sí. No. 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 Tengo otro pen por aquí. ¿Alguien lo quiere? Si no tienes sitio, te puedes colocar en medio de alguien. Sí, eso es. Bueno, dos minutos más y empezamos. ¿Cuánta gente ha conseguido esto a las dependencias básicas? ¿Cuánta gente ha ganado? ¿A mí me está dando un error en 4 o 5? No empae. Lo compil. En Windows, ¿conplicador me encuentras? ¿Que compilar tienes? ¿Dónde lo compila? Gracias. O simplemente seguir los que no tengáis instalados, podéis seguir. ¿Y qué gusta? A ver, ¿sabes si es una guía genérica o algo? Ahí no. No tienes guía. Hay una manera. Te he dado la visión del papel. No tengo. No, no tengo. No, no tengo. Pues... ¿Quieres que hay que hacer? Pues por lo menos descargar el paquete. Y aquí estamos los que pagáis. Por lo menos dos. Si, si. Si, si. Si, si. Es un único que te hicieron, ¿tá algo? Eh... Bueno, pues... Vamos a empezar ya. Pues que tengáis algún problema, yo os digo. Si queréis, hazlo con un compañero que tenga las dependencias instaladas. Y si no, pues no seguís de manera no interactiva, que tampoco pasa nada. Siempre es mejor hacerlo interactivamente, pero bueno. Siempre es mejor hacerlo interactivamente, pero bueno. Sí. Vale, pues... Suspend, por favor. Cuando acabéis, lo podréis. Ok. 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 Otro. Otro, por después. Otro, por después. Otro. Triflito, ¿no? El suquito, lo que llama... Creo que es TICONES 2000. Bueno, pues como sabéis todos, estamos en la era del Big Data, todo el mundo habla mucho de eso, se le llena la boca de Big Data y realmente muy poca gente en general tiene que trabajar con ello. Hay mucho mito respecto al Big Data, pero lo que sí que es cierto es que cada vez más tenemos mucho más sensores, es mucho más fácil acceder a la información por la red y lo que está clarísimo es que nos hace falta cada vez gestionar cantidad de datos más y más grandes. En mi tutorial vamos a ver cómo podemos gestionar o almacenar esos datos y analizarlos, pero sin tener que usar clusters, que es la solución que mucha gente usa para realmente Big Data. Digamos que aquí vamos a aprender un poco, si queréis llamarlo de Medium Data, Medium Size Data. Yo normalmente cuando se habla de Big Data y mucha gente empieza a decir, sí, hace falta Hadoop o clusters, digo, eso es empezar la casa por el tejado. Primero hay que intentar sacar todo el jugo que podamos de los ordenadores que tenemos, de los portátiles o de los servidores que tenemos y después ya empezamos con los clusters y cosas distribuidas. Y desde luego se pueden hacer muchísimas cosas con un único ordenador. Y lo que vamos a ver ahora es como la mejor manera de exprimir nuestro recurso de memoria, para tener acceso a grandes cantidades de datos y poder analizarlos desde un único ordenador. Bueno, empezamos. Por cierto, soy Francis Caltez, soy un freelance. Normalmente trabajo como consultor en proyectos de datos y también hago cursos a medida. Así que si alguien está interesado en mis servicios, pues simplemente me envío un mail y hablamos. Déjame configurar esto. Bueno, cuando estamos con temas de Big Data, una cosa fundamental es hacer profile de la memoria. ¿Vale? Esto que parece una cosa sencilla, que cuando se dice hacer profiling o antes se entiende hacer profiling de CPU. ¿Vale? Cuando estamos con datos, el profiling de la memoria es mucho más complicado. Las técnicas son bastante más complicadas que hacer un profiling de CPU. ¿Vale? Y a lo largo del tutorial vamos a ver por qué. ¿Vale? Así como hay una manera muy sencilla de medir lo que consume la CPU, porque el sistema particular nos lo dice, para medir el consumo de memoria de un contenedor de datos y la cosa ya se complica. Porque entre dos cosas la memoria puede estar en las cachés, puede estar en la memoria central o puede estar en los discos. ¿Vale? Los datos pueden estar en ese rango. Y muchas veces diferenciar entre unas cosas y otras no estoy bien. Vamos a usar, para el tutorial, el IPython MenWatcher. ¿Vale? Que es un paquete, básicamente es un plugin para el IPython Notebook. El IPython Notebook, es una celda. Es independiente y se puede ejecutar de manera independiente. Los que estén acostumbrados a MATLAB, esto es muy parecido a la interface de MATLAB. El MenWatcher solo funciona en el IPython Notebook, pero básicamente lo que hace es importamos al MenWatcher, lo instanciamos y después le decimos Start Working Memory. A partir de ese momento, cada celda que ejecutemos, en el IPython MenWatcher nos va a decir una serie de estadísticas de ejecución sobre esta celda. ¿Vale? En particular, la RAM, un pico de RAM que era ocupado, o la diferencia entre antes de ejecutar la celda y después de ejecutarla. El pico, o sea, durante la ejecución, si tarda mucho, también nos va a decir los picos, ¿vale? Que es diferente el concepto de la diferencia entre el final y el principio, ¿de acuerdo? Porque durante el proceso pueden haber picos más grandes. Y después también el tiempo, que he tardado una celda, en este caso es una milésima de segundo. Y después, al final, nos van a decir la memoria que tenemos usada en ese momento, con el proceso del IPython Notebook, ¿de acuerdo? En este caso son 32 letras. Entonces, cuente que esto se está ejecutando en el navegador y básicamente esta pestaña está ejecutando eso. Perdona, creo que es el kernel del IPython Notebook el que está usando unos 32 letras. ¿Vosotros qué pasa? ¿Que no cabéis o...? ¿Pasad? Intentad poneros entre la gente, ¿eh? Porque algunos o muchos ya tienen las dependencias cosas, ¿eh? Entonces así por más compartid con ellos. Tienen más sillas, ¿no? Pido a los cuantos de la gente. Vosotros no, pero... Bueno. Bueno, pues mientras viendan las sillas, os explico cómo funciona esto. Bueno, esto está más a nuestro valor, ¿no? Las estadísticas. ¿Veis bien la fuente desde el fondo? Sí. Vale. Entonces lo que vamos a hacer en un tutorial es empezar a hacer profiling de memoria de contenedores de datos muy sencillos, empezando con los que hay en el Standard Library, ¿vale? O los que tiene el Python de serie, como las listas, o un diccionario, ¿eh? Vamos a hacer profiling de eso. Y cuando estemos un poco más fluidos con eso, ya pasamos a contenedores que son más para Big Data, ¿vale? Empezando por NumPy, ¿vale? Para matrices multidimensionales. Pasando por Pandas. ¿Cuánta gente de aquí conoce Pandas? Vale, pues... Pandas también lo vamos a mencionar. Y después pasaremos también a otros contenedores que soportan compresión de datos, tipo Big Codes, ¿vale? En memoria, directamente. Pero bueno, vamos a empezar poco a poco. Entonces, vamos a empezar con una lista de un millón de elementos, ¿vale? Simplemente la creamos, aquí. Ya os cuento lo que nos dice el iPad del Memo Watcher. Dice, esta celda ha consumido 31 megas de RAM. ¿De acuerdo? Ha cerrado una encima del segundo, ha tenido un pico de un mega más de RAM sobre el actual, ¿vale? Que el actual ahora mismo tenemos 62,9 megas. Bueno, el iPad del Memo Watcher, además, le permite extraer medidas de la ejecución de las telas anteriores. En particular, eso se hace con el atributo megas. ¿Vale? Pues simplemente accediendo ahí, vemos que devuelve una lista, una tupla con nombres, ¿vale? La tupla, la Memory Delta, el Time Delta, que es el tiempo que ha tardado la celda, el Memory Peak y el Memory Usage, que es la memoria que está en uso ahora mismo. ¿De acuerdo? Pues a partir de eso es muy fácil después extraer toda esa información para hacer plots, hacer comparativas, no lo sé. O sea que es un... el iPad del Memo Watcher, pues, es una herramienta muy sencillita, pero que te permite hacer muchas... te da mucha accesibilidad para hacer plots para ellas. Bueno, en particular, nosotros estamos interesados con la memoria que ocupaba la lista, ¿os acordáis? Una lista de enteros de un millón de elementos. Esa lista ocupa 31 megas, en este caso. ¿Qué creéis? ¿Que es mucho o es poco? La lista es de enteros, ¿no? ¿Cuánto queréis que ocupa en enteros? En Python. Cuando hacéis profiling, es importante pensar en términos de cuánto ocupa cada uno de los objetos. ¿Eh? Un entero, ¿cuántos bytes queréis que ocupa? ¿Alguna diferencia? 64. ¿64 qué, bits o bytes? Bits. Por tanto, 8 bytes, ¿no? Muy bien. Normalmente, en intérpretes de 64 bits, tienes tu razón, ¿vale? Es 64 bits. En intérpretes que corren en sistemas operativos de 32 bits, ocupan 32 bits, normalmente. ¿Vale? Entonces, un millón por 8 bytes, ¿qué sale? 8 megas. ¿Por qué no está diciendo que eso está ocupando 32, casi, o 31? ¿Eh? Porque, evidentemente, Python es un lenguaje interpretado y una lista es una estructura de datos que requiere su espacio de almacenamiento para todos los punteros y todas las referencias que tiene. ¿Eh? O sea, de datos reales, realmente, en la lista, solo hay 8 megas. Mientras que toda la estructura, como tal, está cogiendo 32 megas o 31 megas del sistema. ¿De acuerdo? ¿Dónde se usa todo? O sea, de 8 a 31, hay mucha diferencia. ¿En qué se está usando? Bueno, aquí vemos el ejemplo, ¿vale? El A0, hemos visto que es un elemento que es un int. En Python, para ver los tamaños de los objetos, hay una estructura muy interesante que se llama getSizeOf, ¿vale? Que está en el paquete SIS. Vamos a ver en Python ese paquete, un entero en Python cuánto ocupa. No la longitud del dato mismo, sino la estructura del objeto que lo envuelve, ¿vale? El objeto que lo envuelve, en este caso, estamos cogiendo el primer elemento de la lista, nos devuelve 24. ¿Vale? Eso quiere decir, de esos 24, 8 bytes son de datos. Después hay 16 bytes más que van a ser parte de la estructura del objeto Python, que básicamente son un par de punteros. ¿Vale? Bueno, pero de 24 a 31, pues todavía hay 7 de diferencia. ¿En qué se gastan esos 7? ¿Vale? Pues como os he dicho, la lista es un contenedor que requiere que requiere espacio en memoria. Entonces, esto es una lista. ¿Cómo se almacena en memoria? ¿Vale? ¿Vale? Olvidaos de esta parte de NumPyArray. Esta es la lista. Y esta es la lista que hemos creado aquí. Un millón de elementos. Entonces, lo que tiene es básicamente es otra área de memoria con punteros. Cada uno de los punteros apunta a los diferentes elementos de la lista. ¿Vale? Estos punteros de aquí son los 7 bytes, los 7 bits, perdona, que nos faltaban para... Perdona, 7 bytes que nos faltaban para llegar a los 31 megas que ocupaban el elemento. ¿Vale? O sea que un poco conociendo lo que ocupa, podemos llegar a determinar, digamos, el impacto que tienen nuestras estructuras de datos en memoria. Bueno, vamos a ver otra herramienta de profiling. El memory profiling es más general que el ipad con memwatcher. El ipad con memwatcher está pensado sobre todo para notebooks. Bueno, básicamente solo funciona en notebooks. Mientras que el memory profiling lo podéis usar en vuestros scripts. ¿Vale? Esto que os lo he enseñado ahora lo podéis usar en cualquier script que queráis. Y es una herramienta muy general. En particular, para usarlo desde aquí, se puede usar, se puede cargar la extensión memory profiler. ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer. Desde el ipad con notebook. Y después, si queremos saber la memoria que ocupa, vamos a crear otra lista diferente. Va a ser P. Lo creamos exactamente igual, con un millón de elementos, enteros. Y usamos el comando mágico en ipad que se llama memit. ¿Vale? Que esto lo hemos importado haciendo el load extension. Cuando hacemos eso, nos da también información. Tipo la información que teníamos pero no le parece a un memwatcher. O sea que la manera de expresarlo es diferente. Aquí lo que se llama pic memory es el pico que se está usando en ese momento. Y aquí está el incremento. ¿Vale? 70 megas. Aquí, nuevamente, esto tenía que haber sido cuántos megas. Hemos quedado en una lista exactamente igual que antes. ¿Vale? Y aquí, tanto el ipad con memwatcher dice que hemos consumido 71 megas, esta celda, y esta celda y el memory profiler también dice que hemos consumido 71 megas. ¿Eso es normal? No, porque la lista es exactamente la misma. Tenemos que haber consumido 31 megas. ¿Vale? Entonces, primera lección para llevar a casa. ¿Vale? Hacer profiling de memoria es complejo. Hay que entender cómo Python reserva la memoria, cómo la suelta y muchas cosas. En este caso, Python es el responsable de gestionar la memoria. ¿Vale? Tiene un heap, tiene una traducción de heap como es, pero tiene un área de memoria, ¿vale? Que él gestiona, aparte del heap, del sistema operativo. ¿Vale? Lo que entiendo yo que ha pasado aquí es, él ha visto que hemos reservado una lista de 32 megas. Y ahora vamos a reservar otra de 32. Supongo que lo que habrá pasado es, el intérpreter habrá dicho, ¿eh? Este señor usa muchos bloques de 32. Pues le voy a reservar el doble, esta vez. ¿Vale? Por eso, estos sistemas de profiling, lo que nos trae viendo es, lo que dice el sistema operativo que está consumiendo nuestro proceso. O sea, estos sistemas de profiling no nos dicen, no nos dicen cada estructura lo que consume, sino lo que el Python está pidiendo el sistema para responder a esa petición. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Eso es importante. Ahora vamos a ver otra herramienta, que lo que sí que hace es más introspección. O sea, le decimos lo que queremos, las estructuras que queremos hacer profiling, mira dentro de ellas e intenta hacernos una estimación de lo que consume. ¿De acuerdo? Esa herramienta se llama Guppy. ¿Vale? Ya os digo, funciona en Python 2.7 y en 3, en 3 creo que no, o por lo menos yo no he conseguido hacerlo funcionar. La manera de hacerlo funcionar es básicamente instanciando el Kip, el Kipi, este de aquí, en la clase. Y después con esa instancia, una cosa que podemos hacer es, vamos a ver, el Kip, la pila, creo que estoy en la introducción. La pila de Python, ¿qué está ocupando la pila de Python? ¿Qué tenemos en la pila de Python? Os daos cuenta, básicamente es un desglose por tipos de estructuras. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos 4 millones de enteros. ¿Vale? ¿Por qué tenemos 4 millones? Hemos creado dos listas. ¿Vale? Pues tenemos 4 millones en lugar de 2 millones porque yo me he equivocado. ¿Vale? Y en lugar de rearrancar el iPad o notebook, esto está arrancado de antes. Entonces hemos creado listas de más. Entonces, voy a corregir mi error y voy a rearrancar el kernel. Yo rearranco el kernel y me dice el iPad y el notebook. ¿Quieres borrar todos los outputs y empezar? Sí. Pues borramos los outputs anteriores, hemos rearrancado el kernel. Ahora el kernel está limpio, el kernel del iPad y el notebook. ¿De acuerdo? Y empezamos otra vez. Para ejecutar, simplemente es shift, enter, encima de la celda. Y lo ejecutamos. Aquí tenemos 33. Antes nos salió el 31. ¿Vale? Depende de cómo está el kernel y tal. Os podéis dar los 31, 33. Depende un poco ya de... Es un poco aleatorio. ¿Vale? ¿Vale? Vale, daros cuenta aquí también, ahora, en la ejecución anterior, también habéis visto un 70 aquí. ¿De acuerdo? Ahora tenemos un 40. No es ni 72 de antes, ni 70 de antes, ¿vale? Es una cosa intermedia. 40 es más de 32, pero seguramente es Python está reservando más memoria. Está haciendo lo que se llama reserva agresiva de memoria. Vamos a ver, Cupi, ahora. ¿Cuántos enteros dice que tenemos? ¿Cuántos enteros dice que tenemos? O sea, que antes no lo estábamos haciendo bien. Y antes también se ve que el kernel había reservado el doble de memoria de los que hacía falta. ¿Vale? Bueno, en esta casa tenemos 2 millones. ¿De acuerdo? Hemos creado dos listas de 1 millón. Está claro. 2 millones enteros. El tamaño de eso, pues son 48 megas. ¿Vale? Son 32. No, a ver. 48, la mitad son 24. ¿De acuerdo? Cada objeto, hemos dicho que son 24 bytes. ¿De acuerdo? 2 millones son 48 megas. Estos son enteros. Después, la lista en sí, ¿qué nos ocupa? 16 megas. Todos los punteros que hemos visto antes, esos nos están ocupando 16 megas. Y pues tenemos una serie de otras cosas que seguramente ya vienen con el intérprete y tal. Sobre todo cadenas, tuplas, diccionarios. ¿Vale? Pero bueno, ya son... Seguramente están enteros en el intérprete. Del IPython. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy interesante porque nos podemos saber cada objeto que tenemos en memoria. ¿Qué nos ocupa? Y esto sí que es introspectivo, ¿eh? Esto no lo pregunto al sistema operativo. El IPy entra dentro de la estructura, sigue los punteros y da una estimación. ¿Vale? Vamos a ver si borramos la lista B. ¿Qué creéis? ¿Que lo va a liberar enseguida? ¿O que no? A memoria. Vamos a ver. Aquí estamos borrando la referencia a la segunda lista. ¿Vale? B. No nos cuenta antes. ¿Qué teníamos? Dos millones enteros. ¿Ahora cuánto tenemos? Un millón. O sea, el Wupi, como hace introspección, dice... Ah, ahora esto no está referenciado. Por tanto, yo no lo cuento. Pero, ¿qué nos ha dicho el IPython mainwatcher? Esperiaremos que liberara unas 32 megas, por lo menos, ¿no? Que es lo que ocupaba la lista B. Pero resulta que esta instrucción al mainwatcher le dice que le ha costado 12 megas. O sea, el Python... Hemos liberado memoria, o por lo menos hemos borrado una referencia, una estructura. ¿Vale? Pero, después de ejecutar la instrucción de HP aquí, lo que vemos es que realmente ocupa más memoria. Seguramente haya pasado dos... Es una convención de dos cosas. El Python sí que le ha dado parte de memoria, pero después, esta instrucción, el HP.gip, lo que ha hecho es reservar más estructuras internamente. Y el Python las ha cacheado, seguro. Al final tenemos un incremento en el consumo. Bueno, todo esto es para decir un poco lo mismo, ¿eh? Que no es trivial saber cómo funciona la reserva de memoria en intérprete de Python. El GUPY también permite ver el tamaño de una lista sola en particular. En este caso, le podemos decir que queremos ver el tamaño de A. Y A, que la lista, hemos dicho, que apuntaba a un millón de enteros. ¿Qué hemos dicho que tenemos? Un puntero por cada objeto, por cada entero que era un objeto. ¿Vale? El puntero, el 64 bits, ocupa 8 bytes. Tú multiplicas 8 bytes por un millón de entradas y tenemos que la lista, en particular, está ocupando unos 8 bytes. O sea, que el GUPY realmente sí que hace un buen trabajo, en este caso. Lo que pasa es que el GUPY también es muy intrusivo. ¿No has dado cuenta que aquí, simplemente haciendo un contagio, nos ha chupado 12 metros? Y, seguramente, el kernel de Python, aunque hemos hecho un D al DB, no ha saltado de una leda de memoria. Simplemente se la ha quedado. Dice, para después, si alguien me lo pide otra vez, le doy el criterio. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Bien? ¿Siguéis? Vale. Finalmente, para hacer profilings, vamos a ver en IPython Notebook los time y timings. ¿Vale? Esto es básicamente para hacer profiling de CPU. Y ya os he dicho que es mucho más fácil que hacer profiling de memoria. Vamos a hacer una suma de todos los elementos de la lista. Una cosa muy sencilla. Entonces, esto con IPython Notebook se hace con la instrucción tanto por ciento time. Por favor, los móviles, intentad apagarlos. Simplemente le ponemos ese... Se llama comando mágico. Todo lo que empieza por tanto por ciento son comandos mágicos. Vamos a ver. Entonces, esto es el output del comando mágico. 32 milisegundos en espacio de usuario. Total, 32 milisegundos. Y el wall time es el tiempo de reloj de pared. Que no se consume la CPU. Y das cuenta que aunque el IPython Notebook reporte 32, ¿qué está reportando el IPython... El main watcher? Está reportando 40 milisegundos en lugar de 32. Otra cosa importante. El IPython main watcher tiene un overhead. ¿Vale? Tiene un coste. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente siempre hay que añadir... Siempre tenéis que tener en cuenta que añade entre un milisegundo... Hasta diez milisegundos o por ahí. O sea que no está preciso usar este como usar el time que viene con el IPython Notebook. Que a su vez es básicamente un envoltorio sobre el módulo time de Python. Más maneras de hacer... Times. En lugar del time está el time it. El time it lo que hace es básicamente hacer un bucle. Repite la instrucción muchas veces. Y después al final nos da estadísticas. En particular nos da el tiempo mínimo. Y muchas veces es lo que... Es lo que nos interesa. En este caso... Ha hecho diez... Ha ejecutado diez veces eso. ¿De acuerdo? Y lo mejor de las tres funciones ha sido los veintitrés milisegundos. Comparar eso... Con lo que habían apartado antes de treinta y dos. De veintitrés a treinta y dos... Parece que no ha perdido el cincuenta por ciento de diferencia. ¿Por qué los time it suelen dar mejor resultados? Son dos razones. Básicamente porque ejecuta varias veces y siempre coge la que mejor sabe. El mínimo tiempo. Eso es solo una razón. La otra razón es que cuando se ejecuta muchas veces, El dataset que existía en memoria, Normalmente se va a la cachet. Y la segunda vez o la tercera vez que se ejecuta la misma operación, Se ejecuta desde la cachet. Los datos no tienen que venir de memoria. ¿Vale? Y es por eso que muchas veces los time it salen exageradamente buenos. Entonces, ojo con eso, Porque en general vuestros programas No van a hacer bucles repitiendo lo mismo. Los cachets no se van a aprovechar de manera tan eficiente. Entonces, teniendo también eso en cuenta. Después del time it, Tiene una manera de... De capturar el tiempo. Lo ocultamos con el menos o. Lo asignamos a T, por ejemplo, Y tenemos otra estructura Que nos permite ver todos los rams que ha ejecutado. Esto es donde está. Muy bien. Los tiempos de cada run. En este caso, Ha hecho 10 bucles. Cada de esos 10 bucles se los ha partido 3 veces. Una vez, dos veces y tres veces. ¿Vale? Y estos son los mínimos en cada uno de esos. Y después de aquí, El best sale el mínimo de las tres. Eso es una manera también de ver los contadores. Para programáticamente después, Pues hacer plots o lo que queramos. El time it también permite, En lugar de que él se autocalibre, Y decir, pues yo voy a ejecutarme 10 veces Y lo voy a repetir dos veces. Lo podemos decir nosotros. Pues yo quiero que repitas Las medidas una vez solo. Y los bucles internamente van a ser de uno. Si tenemos R1 y N1, Hacen a la escala foto toda una vez. Eso es equivalente a un time. ¿De acuerdo? Con la ventaja De que aquí podemos sacar la información. Eso lo usaremos A lo largo de un tutorial también. Para hacer medidas de tiempo. ¿Vale? Solo se ha ayudado una vez. Y esto es el mínimo. Y ese equivocado, Esos dos son iguales. Ahora cinco minutos para un ejercicio. Que es, Dado un diccionario como este. ¿Vale? Muy sencillito. Donde tenemos una, Las claves son cadenas. Y los valores son enteros. ¿Vale? En ese diccionario, Intentad hacer una estimación De cuánta memoria ocupa. Usando las herramientas Que hemos, Que hemos, Que hemos hecho antes. ¿Vale? Y si creéis Que eso, ¿Qué creéis? ¿Que eso va a ocupar más espacio Con la lista o menos? Primera vista, ¿Qué pensáis? Un diccionario más, ¿no? Un diccionario es una estructura más compleja. Tiene tablas por el medio. Y evidentemente, Pues va a necesitar más RAM. ¿Vale? Para mercenar-se. ¿Tens cuenta de otra cosa? En cada entrada de un diccionario, No solo hay un puntero al valor, Sinó que también hay un puntero a la clave. ¿De acuerdo? Pues hacer una estimación así, Básica, Rapidita. La solución es aquí, Pero no la miréis. ¿Vale? A todos los ojos. Esta os la he puesto. Después habrán ejercicios Que la solución Directamente no está. Y la pondré después del tutorial. Bueno, pues estar tres minutos con eso. Y después me decís ¿Cuánto creéis? Podéis hacer uso del Whoopi, Del Python Manwatcher, Del Manprof, Que hemos visto antes también. Bueno, pues ya tengo. Gracias. 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 Muy crucial. ¿A estas alturas cuánta gente puede seguirme interactivamente? Que levanten la mano. Bueno. ¿Cómo? ¿Cuánta gente puede seguir el tutorial, El taller de manera interactiva? Está siguiéndolo con su ordenador. ¿Tú estás siguiéndolo? Bueno. A ver, levantad la mano otra vez, por favor Bueno, casi la mitad Sí ¿Qué es eso? 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 A ver, pues Vamos a ver la solución ¿Cuántas RAM os ha salido? ¿Cuántas RAM? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50 megas Vale No, digo todo, eh O sea, el diccionario, las claves y los valores Toda la estructura Bueno, me digas 50 que aquí te lo digo, eh Solo la estructura son 50, pero los contenidos... Ya te están dando una pista ahí ¿Cuánto? Me sale el doble del momento 100 Más números Más estimaciones ¿No tenéis una idea? ¿No tenéis una idea? ¿50? ¿100? Bueno, pues vamos a hacerlo La solución más fácil es simplemente juntar la celda Y como tenemos el LivePython Memwatch instalado Nos va a dar ya una estimación automáticamente Recuerdaos que Memwatch hace la estimación de lo que reserva el Python por vosotros Y desde hace reserva el sistema operativo ¿Vale? En este caso ha reservado 110 megas ¿Eh? Es mucho o poco Bueno, es bastante más que una lista ¿Eh? Vamos a intentar ver, desglosar, en qué, en qué... Objetos lo... Lo... Está consumido esa memoria Ya hemos sabido... Ya sabemos que cada elemento diccionario Tenéis una clave y un valor ¿Vale? Pues vamos a ver... El tamaño de esta clave Y el tamaño de un valor ¿Vale? Estas claves son... He sacado una clave de un tamaño más o menos intermedio ¿Vale? Más o menos frecuente ¿Vale? Es esto de aquí Y el tamaño de eso Este get 6 off De una entera ya sabemos que va a valer... ¿Cuánto era? 24 bytes ¿Os recordáis? Pues si 24 lo sumamos Lo que ocupa a una cadena Eso nos da 72 bytes ¿De acuerdo? Por tanto, hay un millón de entradas Que son 72 bytes Eso solo ya son 70 megas Solo la clave y valor ¿De acuerdo? Y después... Para llegar hasta 110 Pues hay unos 40 megas de disidencia ¿Vale? Yo he hecho una estimación ¿De dónde puedes venir esos 40 megas? Y mi estimación es... Tenemos 8 bytes de un puntero Que apunta a la clave 8 bytes de otro puntero que apunta al valor ¿Mmm? Y después... He añadido 16 Que a lo mejor es la entrada dentro del diccionario ¿Vale? Que contiene esos apuntadores Te digo que a lo mejor porque... Tampoco sé cómo está implementado Bueno, haciendo esa asunción Tenemos 30 megas Si sumamos 72 y 30 Tenemos unos 100 Cuando el sistema artículo ha arrasado al 110 Bueno, como estimación no está mal Un poco Seguramente... Hay algo que todavía no he capturado bien Seguramente son los... Sí, dime... Creo que el diccionario no está implementado Es que en realidad reserva A prioridad Bastante más memoria de la miniaturita Sí, pero una lista también lo hace así Sí, una lista también lo hace así Tampoco hemos visto esa... Ese sobrereserva de alguna manera, ¿sabes? Podría ser, podría ser Podría ser, no te digo yo que no Claro, supongo que cuando se llegan a 2 tercios Entonces reserva nuevas más memoria para... Sí, y también hemos visto que cuando se llevaba la segunda lista Se llevaba mucho más memoria de lo que hacía falta Puede ser también algo de eso De sobre... 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 Exacto Puede ser eso Sí, sí, sí O tablas internas hash No sé Bueno, tampoco es necesario saber todo Cómo funciona internamente Pero por lo menos Esto es para romper la mano Para ver cómo se hace el profile de memoria ¿De acuerdo? Bueno, estos son con... Con contenedores muy sencillitos ¿Vale? Contenedores que hasta ahora no hemos visto una lista Y... Y un diccionario Evidentemente cuando estamos trabajando con Big Data No vais a usar esto ¿Eh? Esto normalmente es muy ineficiente Y hemos visto que un entero no puede ocupar 24 bytes ¿Eh? Estamos aquí... Eh... Reservando demasiada memoria para... Para almacenarnos los datos Entonces, en el segundo capítulo Si vais al capítulo de introducción Podéis clicar aquí Segundo capítulo Aquí ya vamos a empezar a usar contenedores Que realmente están más pensados Para almacenar grandes cantidades de datos ¿Eh? Y vamos a empezar con... Con NumPy Y con otro contenedor Que se llama... Because Y vamos a ver ventajas e inconvenientes de cada uno Vamos a comparar dos operaciones O sea... Cuán de velocidad están cada uno de los contenedores de datos Los tamaños que ocupan Los mismos datos Pero usando diferentes contenedores de datos Y... Después... Pues vamos a ver una manera de... Ayudar a decidir En qué caso es mejor uno O en qué caso es mejor otro Empezamos como siempre Hemos cambiado de notebook ¿Vale? Dejadme hacer un restart Pues os aconsejo Los que me estéis siguiendo intelectivamente Que borráis todos los outputs Para no liaros ¿Vale? Simplemente clicando aquí Y ya empezamos Y ya empezamos ¿Vale? Si activamos también Watcher Vamos a empezar haciendo una reducción Lo principal que vamos a hacer son reducciones La reducción básicamente va a ser una suma de todos los elementos de una lista ¿Vale? Pero los contenedores van a cambiar Vamos a empezar con la lista La creamos 32... 31 megas como siempre Y aquí tenemos el tiempo de la reducción ¿Vale? No estamos interesados tampoco en demasiada precisión Así que nos vamos a hacer lo que nos dice el main watcher Que siempre tiene un overhead ¿Vale? Pero bueno En este caso 32 intensivas de segundo En este caso 32 intensivas de segundo Para poder comparar un poco mejor Vamos a calcular el número de mega instrucciones por segundo Que es tan fácil como Dividir Dividir Que era el El mejor tiempo Dividido por un millón Esto lo he hecho bien Yo no me acuerdo cómo se ha calculado el El número de mega instrucciones por segundo No me acuerdo nada Pero bueno Tenemos una estimación Lo importante es el tiempo Vamos a usar Sabéis que en la línea estándar Hay un módulo que se llama raíz Bueno no sé si Lo conocéis Pero en teoría es para almacenar Datos binarios de manera muy difícil Mejor que listas Ocupa menos RAM Entonces antes de pasar a NumPy Vamos a usar Esta herramienta más que nos ofrece Python Dentro de la librería estándar ¿Vale? El paquete se llama array Y vamos a Usar el memory profile también Y vamos a usar el memit Realmente no hacía falta Pero como estamos practicando diferentes profilers Pues así Hacemos un Una mezcla Vale Daos cuenta que ahora mismo El incremento que nos da lo que dice el profiler Y lo que nos dice el iPhone MainWatcher coincide más o menos Son unos 15 megas ¿Vale? ¿Cuánto reservaba el otro? ¿La lista? Era 31 megas 31 a 15 hemos tenido una ganancia importante Eso quiere decir que el array No guarda los enteros Como objetos Sino que los guarda en contenedores Contiguos de memoria Es más difícil ¿Vale? Eso puede ser importante Cuando lo que queremos es guardar información Mucha información ¿Tamaño por elemento? Pues si dividimos el incremento de memoria Multiplicado por un megabyte Y dividimos por un millón de elementos Y tenemos 16 bits Perdón, 16 bytes Por elemento ¿Se entero? En teoría El valor Son 8 bytes En el sistema En el sistema Supertivo de 64 bits ¿Por qué? Tenemos 16 O sea, no llega a ser Eficiente del todo ¿Vale? Yo no sé Cómo está implementado el array internamente Yo me esperaba un churro ¿Vale? De elementos consecutivos Pero parece que no funcione Efectivamente así Pero bueno Es más eficiente que una lista al menos Vamos a ver cuánto me cuesta hacer la reducción ¿Qué creéis? ¿Que será más o que será menos? En este caso nos ha salido 46 46 milisegundos Antes teníamos 23 O sea, la lista Siendo una estructura Que ocupa mucho más La reducción Se ocupa al doble de rápido Que sobre ese contenedor Que ocupa menos Es un poco contradictorio Porque dices Si tenemos que recorrer menos espacio de datos Acabaremos antes Esto es otra importante lección O sea, no deis nunca nada por supuesto O sea, probad siempre lo que estáis haciendo Sorpresas de estas pasan todos los días Yo, esto no me lo esperaba Y todavía no sé por qué Al rey Le cuesta mucho más de calcular Esa reducción Mucho más es el doble Que el que hago en la lista ¿Alguien tiene alguna teoría sobre eso? ¿Por qué? ¿Pasa? ¿Si? ¿Han dicho que guarda Que no guarda los enteros Como una estructura de Python Sino igual a consecuencia de memoria Al sumarlo tendrá que hacer la combinación No ¿Converse por qué? Simplemente va al espacio de memoria Se lo trae Se lo trae al CPU Y ya se lo suman ¿Por qué convención? ¿La suma de cada uno de ellos Sigue lo que se va a convertir En el mágico de cero? No ¿Por qué? Bueno Bueno, bueno No sé cómo funciona el intérprete de Python Pero eso puede ser A lo mejor El sum Está esperando un objeto Python Pues puede ser Puede ser Y por tanto ¿Lo tiene que convertir en el vuelo? Sí Pues sí, mira Ya lo han solucionado ¿Ves? Muy bien Pues tiene bastante lógica Vale Y de hecho Esto viene mucho al caso Lo que vamos a ver Porque Y calculamos los NIPs Son menos que 20, 20 Viene mucho al caso Porque en NumPy Que es el siguiente contenedor Que vamos a ver Va a pasar algo muy parecido ¿Eh? Vamos a importarlo Bueno Bueno, primera conclusión Aquí hemos creado Un array de un millón de enteros Igual que antes Bueno, lo hemos convertido A era la lista ¿Os acordáis? Lo hemos usado como parte del constructor del array Y el array nos ha consumido solo 7,6 O sea, básicamente 8 megabytes ¿Qué tenemos ahora? Los enteros ocupaban 8 bytes Tenemos un millón Tenemos por fin un contenedor Que nos está consumiendo La cantidad de memoria Justa y necesaria Para contener esos datos Eso es un gran avance ¿Vale? Eso está muy bien ¿Cómo vamos de velocidad? Pues vamos a ver La velocidad 354 menos segundos ¿Os acordáis de los 40 de la lista Y de los 20 de la array? Con NumPy tenemos 342 Es extremadamente ineficiente Para calcular eso ¿Vale? La razón es básicamente Lo que hemos comentado antes NumPy no está pensado Para extraer un elemento Convertirlo en un entero Python ¿Vale? Y después hacer operaciones Lo que está pensado es Para tener un contenedor de memoria Y después NumPy define Una serie de operadores Muy eficientes Que trabajan nativamente Sobre Sobre los datos nativos en memoria Y no hace falta La conversión adicional Pero Al usar el sum este Esto es Forma parte de la Artillería de Python Y Python necesita Convertirlo en memoria antes Ah perdón Al objeto Python Y eso Machaca la performance Y en este caso Especialmente ¿De acuerdo? Tenemos un factor 10 Más lento Más lento Por tanto ¿Qué solución hay? Bueno Pues usar La funcionalidad Nativa de NumPy Para hacer las operaciones En lugar de usar En lugar de usar la artillería Que nos da Que nos da Python En este caso Las funciones nativas de NumPy Se llaman Lo que se llaman Universal Functions Son funciones Que están diseñadas Para funcionar sobre contenedores NumPy Y sobre nada más Pero son Extremadamente eficientes Pues vamos a ver Lo que tarda Unos dos milisegundos ¿De acuerdo? El mejor tiempo que teníamos hasta ahora Era la lista Con 20 milisegundos Esto está ejecutando La reducción Y a veces más rápido Si dos cuentas Simplemente hemos pasado De usar Operaciones exactamente las mismas Pero en lugar de usar La destrucción De Python Hemos usado Una función universal Una UFU Por tanto, en contenedores Es importante No siempre O sea Aunque en contenedores Se hay más eficiente en memoria Intentar siempre usar Funcionalidad Dentro de la librería Que entiendan La estructura De vuestros datos ¿De acuerdo? Es espacio crítico Para las prestaciones Para las prestaciones ¿Vale? De hecho Esto me parece un poco lento Si repito No, pues sí Es así Aunque aquí pongo que es 100 veces más Pero creo que me suelo en 0 Porque hemos dicho que antes eran 20 milisegundos Y ahora estamos en 2 Es un factor de 10 Es un factor de 100 Yo juraría que a veces he visto Como 300 microsegundos Una cosa de esas No sé por qué ahora Me sale más Bueno Profiling Que siempre es una ciencia Ciencia muy Puñetera Vale Otro ejercicio Me sale 600 Microsegundos Sí Es algo más razonable No sé por qué a mí me sale ¿Lo he repetido? Sí Me da siempre lo mismo Bueno Pero yo diría que puede ser llegar a ser 10 veces más rápido que eso No me preguntes por qué Va así ahora Pero bueno Otra vez lo mismo Siempre que hacemos profiling Hay casos Hay cosas que son difíciles de explicar La única solución es repetir las cosas Y aislarlo lo máximo posible En este caso yo no tengo Una pista de lo que puede estar funcionando mal en mi ordenador Pero algo Algo no va a raro Vamos a hacer un ejercicio Esta vez La solución no está ¿Vale? Hemos visto que la velocidad de la reducción de arriba Bueno, no lo hemos visto Os lo digo yo Está limitada básicamente por La velocidad de la memoria No por la velocidad de la CPU O sea, la CPU Realmente puede hacer Lo que nos ofrecen es 10 100 Y hasta 1000 veces más rápido que esto Que estamos viendo aquí ¿Vale? Esto es un caso muy claro De que El acceso a los datos Es Digamos Lo cuyo de botella de nuestras operaciones ¿Vale? Entonces Basándonos en eso Intentar Ver Diseñar algún test Para saber que ancho de banda tenéis En vuestros ordenadores ¿De acuerdo? Tenéis una manera de medir el tiempo Tenéis una manera de medir Los contenedores O que ocupan ¿De acuerdo? Haced una estimación De cada Del ancho de banda De los De los ordenadores que tenéis Esto es sencillito Pero simplemente Y después haremos una especie de comparativa A ver que nos sale Para que os familiaricéis Unos anchos de banda de las memórias ¿Vale? Pues venga ¿Vale? 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 Y el 64? ¿Vale? ¿Vale? Las velocidades de computación en 32 bits y 64 son muy parecidas Puedes encontrar variaciones de un 10% pero no mucho más que eso Y hay veces que los 32 bits van mejor en algunos casos de computación que los de 64 Si en 4 bits la máxima ventaja que tiene es poder direccionado a memorias bueno, como una ayuda os voy a decir el hecho de banda de mi ordenador basándome en esos resultados resultado de 2 milisegundos vamos a ver, hemos llegado a un contenedor eran 8 megas, ¿de acuerdo? un país muy eficiente son un millón de enteros de 8 bytes, 8 megas fácil, ¿no? vale hacer esta operación me ha costado 2 milisegundos una reducción le ha hecho falta acceder a los 8 megas si el cuello de botella si no se engaña, el cuello de botella es la memoria ¿qué enche de banda tenemos? 8 megas dividido por 2 milisegundos ¿cuánto sale? 4 milisegundos por segundo 4 gigabytes por segundo ¿vale? en teoría mi portátil yo he visto basemarts que puede llegar hasta 8 ¿vale? pero bueno, 4 es algo aceptable 4 gigabytes por segundo ¿verdad? vale, ahora los que tengáis sobre todo la parte interactiva a hacer vuestras pruebas y a ver qué anchos de banda sacáis bueno lo podemos hacer allá ¿qué anchos de banda habéis sacado? o sea, hacer la división ¿vale? el tamaño del contenedor dividido por el tiempo de la operación ¿eso qué os hago? 8 8 es una cosa muy razonable en ordenar los modelos ¿tú también? 8 ¿qué más? 8 8 ah, tenéis buenos cacharros ¿eh? 4 bueno, tú y yo estamos en lo mismo gracias ¿vale? bien tú me has dicho 8 sin embargo me estaba diciendo que sacabas unos 500 microsegundos ¿te costaba esa operación? no, sobre un milisegundo ¿no sería? la operación de esa me cuesta 600 mil microsegundos sí, 600 bueno, entonces ¿te sale más de 8 o no? bueno, básicamente la operación que he hecho ha sido como me cuesta la mitad que aquí tengo el doble o sea, como está la mitad no te cuesta menos la mitad yo soy 2.000 segundos ¿tú eres 600 microsegundos? 1,2 ya salió de aquí no 1,99 bueno yo creo que a ti está saliendo más de unos 12 GB por segundo y eso realmente es mucho para un portátil ¿tienes un portátil especialmente bueno? ¿o tienes mucha caché? es bueno yo nunca he visto 12 desde luego es muy... otra cosa que puede afectar esto ¿qué pasaría si las cachéas de vuestros procesadores tuvieran 10 MB de RAM? de caché 10 MB de capacidad ¿qué pasaría? básicamente la primera vez que hacéis la operación se tiene que traer todo el cacharro a la caché pero la segunda vez que lo hacéis eso vuela porque está en la caché ¿de acuerdo? como aquí nadie tiene supongo un procesador con 10 MB de RAM más o menos sí que estamos midiendo la ancho de banda a la memoria ¿vale? pero con arrays menores sobre todo cuando hacemos loops que en este caso estamos haciendo loops lo que estamos midiendo es la oportunidad de acceso a la RAM en este caso no porque no nos cabe ¿de acuerdo? la caché es la caché con los 4 MB que tiene sí, la L3 el nivel lo que se llama el last level o sea, si en vez de si reducimos un poco el tamaño esto sí que tiene que probar sí, probamos vamos a probarlo yo, mi ordenador creo que tiene 3 2 o 3 bueno, pero en la caché ahora más cosas no solo esto sí pero como es bastante inteligente la caché dice ah, este señor mi mi propietario que quiere es ejecutar esto muchas veces pues voy a limpiar todo lo que tengo ¿vale? vamos a crear una que sea de 100.000 en este caso que son 800 K que eso sí que acabáis perfectamente ¿cómo dices? a 64 ms ¿verdad? eso es un factor 10 más que lo que se acabas antes o más de un factor 10 vale y ahora a ver en mi caso a dónde va ¿verdad? esto es el al pero vamos a hacerlo con alfunk con alfunk son 193 microsegundos 55 sí, es que claro hay que dividir la memoria ahora es menos ahora es 10 veces menos pero claro si va 10 veces más rápido no estamos midiendo tampoco la caché parece que no lo están metiendo en la caché esto es proporcional esto es proporcional aquí está saliendo 194.000 segundos y antes con un array de veces superior estaba saliendo 1,9 o sea es exactamente proporcional algo en mi razonamiento falla de alguna manera esto no lo está metido todo en la caché de mi proceso porque estoy secando lo mismo el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo bueno de otra manera esto de las cachés también es muy muy complicado lo importante es otra vez que lo que os he dicho antes los contenedores evidentes de datos hay que saber cómo manipular los datos y sobre todo usar maquinaria que está preparado para acceder a esos contenedores de manera nativa vamos a cambiar el contenedor y vamos a usar un contenedor que puede comprimir datos en memoria no solo puede hacer la memoria sino puede hacer un disco pero en este caso en particular vamos a hacer la memoria evidentemente si tenemos datos comprimidos en memoria vamos a tener muchas más capacidades que lo que puede hacer NumPy porque NumPy es eficiente en el sentido de que el tamaño que ocupa es el dato es el tamaño que ocupa en realidad aquí lo que vamos a hacer es encima comprimir Vcalls es este paquete que básicamente lo que hace es simular emular un poco lo que es la maquinaria de NumPy y lo que pasa es que el contenedor va a resultar en un contenedor comprimido de datos en lugar de un contenedor sin confesión vamos a ver cómo responde esto en este caso evidentemente si usamos compresión esperamos que las operaciones con los datos al tener que descomprimir cada vez que hay una operación eso se va a garantizar pues vamos a ver estamos intercambiando espacio de memoria por posiblemente velocidad importamos el paquete y esto es la manera de crear el contenedor el NA es el array de NumPy como hemos visto antes simplemente el equivalente en Bcall se llama CR lo asignamos a CA y ahora os cuento de una cosa ¿os acordáis? yo ocupaba el contenedor en NumPy para un millón 8 metros ahora sí que ya es de un millón ya lo bajamos abajo volvemos a ejecutar ¿qué nos ha dicho LivePythonMemWatcher? 780 no se te ha dicho cars ¿eso es razonable? yo creo que no es razonable estamos en otro de los casos donde estamos viendo a ver el Python el kernel de Python como gestiona la memoria ¿qué ha pasado? que antes hemos creado un C-Array y después lo hemos digamos hemos soltado la referencia y hemos vuelto a reservar otro un poco más grande pero lo hemos vuelto pero seguramente parte de esa memoria lo ha utilizado el intérprete de Python para almacenar por tanto no nos podemos fiar demasiado un poco de LivePythonMemWatcher en este caso lo que sí que parece claro es que estos contenedores realmente consumen menos RAM parece estos contenedores también vienen con capacidad de introspección ellos mismos pueden detectar que RAM están usando de momento vamos a guardar esto porque vamos a tener un float al final y si imprimimos el contenedor vamos a tener la información típica de lo que está conteniendo que son los elementos de uno o un millón pero después tenemos una serie de metadatos que son interesantes en particular está el mbytes que es el número de bytes que está ocupando sin comprimir el 763 que son los 8 millones de elementos pero después en cbytes ¿qué tenemos? 394K realmente esto es compresión y el radio de compresión en este caso es un factor 20 aunque la de Python manwatcher nos haya dicho antes que he consumido 40K o por ahí yo me fui además de esta figura de este número 394K nos daos cuenta que un factor 20 es es muy respetable eso quiere decir que con los mismos memoria podemos tratar datos mucho mayores desde nuestro portátil y ahora viene la la segunda parte si esto realmente ocupa menos las operaciones ¿cómo serán las operaciones? las operaciones todo esto hay que descomprimir primero y después no pues vamos a ver cómo funciona 7 milisegundos de cuesta de calcular la producción ¿os acordáis? en un byte eran 2 milisegundos un factor 4 de diferencia no llega a 4 el tema es que es un factor entre 2 y 4 más lento ¿todas cuenta? que usando los controles comprimidos podemos tener factores de compresión a lo mejor entre 2 para datos poco comprimibles o nada hasta un factor 20 o más pero las operaciones son un poco más lentas pero tampoco son extrajadamente lentas realmente estamos simplemente en un factor 3 o 4 parece ser digamos normal que atribuyamos esta reducción a la velocidad al hecho de que tenga que descomprimir ¿de acuerdo? vamos a verificarlo yo os digo nunca os pilléis de vuestra inscripción siempre escutad el código vamos a crear lo que vamos a hacer para comprobar si el factor 4 de la velocidad es de la velocidad de descompresión usando ahora un contenedor que está descomprimido ¿vale? para eso le pasamos un panel tradicional al creador que se llama el C-Level lo vamos a hacer igual a cero es decir que no vamos a comprimir nada ¿vale? vamos a ver doy cuenta de lo que tenemos tenemos un C-Array de un millón de elementos de enteros 64 bits el número de bytes y el número de C-Bytes es muy parecido de hecho el número de C-Bytes es un poco mayor ¿vale? porque realmente siempre hay un overget de los contenedores eso quiere decir que no estamos comprimiendo el ratio de compresión en este caso es menor que 1 es casi 1 esto realmente es un contenedor sin compresión pues vamos a ver lo que lo que tarda la operación de reducción sobre este contenedor dos cuentas 6,81 milisegundos ¿qué teníamos antes? 7,26 7,26 con compresión 6,81 sin compresión esto quiere decir que el compresor que está usando B-Calls es extremadamente eficiente para descomprimir y ese no es el principal cubrir de botella de hecho es un salario de muy poco de overhead ¿de acuerdo? y esto es muy importante ¿eh? ¿por qué? ¿cuál seguramente es la razón de que vaya un poco más lento? pues para eso tenemos que entender un poco cómo funciona el el B-Calls B-Calls como hemos dicho es guarda los datos de manera troceada chunk troceada y los chunks se comprimen ¿vale? hay dos sabores un C-Array que es como se ha usado hasta ahora que es para tipos homogéneos y el C-Table que es para tipos heterogéneos básicamente tablas así que los guarda en columnas en lugar de por filas aquí está un poco el layout el esquema de cómo guarda la estructura el C-Array en un pipe típicamente lo que hace es reservar una área contigua de memoria y pone todos los dos en y dice ese abrigo ¿eh? dame y él se lo da y lo pone ahí ¿el C-Array qué hace? los divide en trozos ¿por qué los divide en trozos? justamente para conseguir velocidad dividirlo en trozos es crítico porque lo que puede hacer cuando dividirlo en trozos es internamente el procesador lo que va a hacer es por cada trozo al comprimirlo ese trozo lo va a llevar a la caché todo el proceso de compresión pasa directamente en caché ¿de acuerdo? y sobre todo la descompresión lo mismo se traerá el el chunk en forma en forma comprimida se lo traerá a la caché lo descomprime en la caché y encima le va a acabar en la caché no tiene que pasar el área descomprimida no tiene que operar una cosa muy importante ¿y el factor neto al final ¿qué es? el factor neto es que si tenemos el el dataset comprimido en memoria contenedor en memoria comprimido como está troceado esto es un trozo ¿vale? el tema es si lo tenemos descomprimido todo el descomprimido tiene que pasar directamente a la caché ¿vale? solo lleva un tiempo porque el ancho de banda de la memoria es limitado si lo tenemos comprimido en memoria lo vamos a poder transmitir comprimido a caché la descompresión pasa en la caché porque el trozo está elegido aposta para que quepa en Bcalls está pensado sobre para que quepa en la caché de L1 o como máximo en la L2 que son muy rápidas son las más rápidas ¿y ahora el tiempo es? el tema es la suma de estos dos tiempos el tiempo de transmisión de los datos más el tiempo de descompresión ¿puede llegar a ser menor que el tiempo requerido de transmitir los datos originales sin comprimir a caché? la respuesta es que en general no pero empezamos a estar en una época ahora mismo donde las CPUs están siendo ya tan rápidas ¿vale? que vamos a empezar que estamos empezando viendo ya y de hecho hay un ejemplo después donde la suma de estos dos tiempos ya empieza a ser menor que este tipo de transmisión de aquí porque los CPUs están evolucionando de manera mucho más rápida en velocidad que las memorias pues en mi opinión la compresión va a ser más más importante conforme vaya pasando el tiempo es un poco la razón bueno de eso de los fundamentos teóricos de esto hablaré el domingo que tengo una charla si estáis interesados pues ahí pues puedo explayarme un poco más aquí vamos un poco al tema entonces vamos a hacer un ejercicio hasta ahora lo que hemos hecho es usar datos más o menos sintéticos ¿vale? los datos sintéticos tienen un piden truco es decir la entropía de los datos sintéticos normalmente es muy baja los compresores van muy bien en datos sintéticos la razón de que tenemos un factor 20 de compresión es porque tenemos unos dos binarios que van de cero a un millón de manera secuencial es perfecto para los compresores ¿vale? lo que quiero enseñaros ahora es que no solo este Bicolz usa un compresor que se llama BLOSK por bajo ¿vale? este compresor realmente no funciona solo bien para datos sintéticos sino que también funciona bien para para datos reales en particular en genómica están usando el Bicolz para tratar datos genómicos que también tienen mucha entropía perdón son muy poca entropía y pueden comprimir los interiores ¿no? entonces el ejercicio es básicamente que cliquéis ahí y que vayáis a en este caso esta persona también ha puesto un iPhone en el notebook que pese a ser un poco la referencia porque realmente es muy sencilla intercambiar información con esto y ha hecho una especie de basemarks con datos que son reales o sea son datos genómicos ¿vale? y el ejercicio básicamente es que que miréis en estas tablas los rayos de compresión ya os digo de datos que son reales y los tiempos de de compresión y de descompresión ¿eh? os da cuenta cuando el nivel de compresión es cero eso quiere decir básicamente sin compresión ¿vale? y entonces los tiempos estos básicamente es como una copia en memoria ¿eh? se copia de memoria la caché y después comparar esos tiempos sin compresión con tiempos para diferentes niveles de compresión bueno esto es un filtro esto de momento no hagáis caso a esta columna sino los niveles de compresión no son estos que van típicamente del nivel cero sin compresión a nivel nueve máxima compresión y después el BLOSC que es el compresor que usa Bicols por debajo tiene soporte para diferentes compresores en este caso estamos viendo BLOSC LZ pero también tiene este soporte para la Z4 que es un compresor bastante bueno y que se ha metido hace poco hace un año o un par de años en el kernel de Linux para comprimir cosas en memoria el Z4HG que es básicamente una versión de la Z4 pero para más alta compresión evidentemente no es lento Snappy que lo usa lo es arroyo de Google y lo usa básicamente para comprimir datos los browsers seguramente la mayoría de vosotros estéis usando Snappy aunque no lo sepáis muchas veces las páginas van comprimidas y se descomprimen al juego cuando llegan y después el ZLIP que es el core donde está el GZIP es un poco el tema dale una ojeada a eso y si tenéis alguna pregunta o algo pues lo discutimos y después pasamos ya al siguiente al siguiente capítulo si alguien quiere salir al baño o lo que sea pues es el momento también de lo que sea ¡Gracias! 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 ¿Cómo veis el ritmo? ¿Va rápido? ¿Seguís? ¿Bien? ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, vamos a echarle un ojo a los datos, estos, así para ver un poco por encima los beneficios de la compresión en datos reales, ¿vale? Bien, como os he dicho, hay diferentes compresores que se pueden usar directamente desde B-Calls, los que le cita es el defecto, y vamos a usarlo un poco para ver lo que se puede sacar de ahí. El nivel de compresión cero significa sin comprimir, ¿vale? Y la primera, esta línea de aquí, son el tiempo de compresión y este es el tiempo de descompresión. Hemos tenido tiempos de compresión y descompresión. Para compresión, con estos trozos, unos 5 milisegundos y descompresión unos 3 milisegundos, ¿vale? Que son copias, realmente, en este caso. Cuando tenemos el primer nivel, y cuando usamos un filtro que no va a entrar en detalles, pero este filtro es esencial para comprimir datos militarios suficientemente, cuando lo tenemos activado en modo 1, ya vemos que empezamos a encontrar compresión, ¿vale? Un GZIM normal normalmente no usa este filtro y por tanto esas cosas, normalmente estos números, normalmente no puede comprimirnos, muy bien. Pero cuando usamos este filtro, daos cuenta, tenemos un palco de 7,3. ¿Vale? Comprimes el dataset, es 7 veces más reducido. Con el nivel de compresión 1. El tiempo de compresión es muy parecido al tiempo de copia, incluso un poco más rápido, 5 milisegundos y 6 milisegundos. Pero bueno, más o menos puede ser un error en la medida del tiempo de friculación. Pero esto lleva bastante error. ¿Te das cuenta? El tiempo de descompresión de aquí es 2 milisegundos respecto a 4 milisegundos sin compresión. Estamos descomprimiendo más rápido de lo que puede copiar una memoria. ¿Vale? Esto también es un efecto derivado de la diferencia de velocidad que estamos teniendo entre las CPUs y las memórias. Y eso básicamente lo que nos está diciendo es que es más barato traer los datos comprimidos y los comprimidos en el caché que acceder directamente a los datos comprimidos. Así de fácil. ¿Vale? Y eso lo podemos ver no solo en este compresor, en el Z4, pues tenemos también algo parecido. En este caso tenemos un factor de compresión con el nivel 1 de 35, más que en este de aquí. ¿Vale? Y los tiempos todavía siguen siendo favorables. O sea, en este caso, en genómica, la compresión, encima de poder tener más datos en memoria, lo que es decir no es que es más barato procesar los datos también. El Z4. Y bueno, podemos llegar a tener rayos de compresión con niveles de 9, de 105. O sea, 100. Eso quiere decir que podemos meter en memoria 100 veces más información. Lo que podíamos antes. Y eso se dice pronto. ¿Eso quiere decir que la compresión nos va a acelerar? No. Pero, digamos, no podemos decir que la compresión siempre va a acelerar las cosas. O en general, la descompresión, por lo menos, no va a ser un factor importante en las prestaciones de nuestros cálculos. Bueno. Hemos pasado al cuadrado del taller. Nos queda 1 hora y cuarto. Entonces. Normalmente, en este tipo de talleres no me da tiempo a cubrirlo todo, además. Reconozco que puede ser canchino, ¿vale? Y entonces, para la segunda parte, nuevamente, doy a elegir a la audiencia. Tengo preparados dos capítulos. Uno es tablas, trabajar con tablas, trabajar con tablas en memoria. Y después, trabajar con tablas, pero en disco. Cuando hablamos de trabajar en nuestros ordenadores, con Big Data, se puede hacerlo en memoria. Es más rápido. Pero no hay que olvidar que todos los ordenadores tienen discos también. Y los datos. Y ya se puede empezar a trabajar con datos en disco. Es lo que se llama Out of Core Computation. ¿Vale? Computación con datos que están en el disco. Votamos y, según lo que prefiráis, pues hacemos un capítulo u otro. ¿Vale? ¿Quién estaría más a favor de hacer el tratamiento de datos en memoria? Con compresión, por ejemplo. Dos. ¿Y hacerlo en disco? En memoria es lo normal. NumPy, panza, directamente. Sí, y COOS también en memoria. Yo prefiero el disco. ¿El disco? ¿Otra vez? ¿El disco? Sí. Ahora por mayoría es bastante. Disco también es un campo muy bonito porque no solo tenemos... O sea, ahora mismo estamos en una época de la computación que no solo tenemos una clase de discos. Antes, hace 10 años, pues teníamos un disco duro. 10 años, o hace 20, o hace... Digamos que hasta hace 10 años teníamos un disco que era un disco duro, que iba a las ideas que iba, y normalmente teníamos más talentos. Entonces, los discos duros se utilizaban, ¿para qué? Para guardar datos o recuperarlos. Estaban los bases de datos relacionales, que normalmente sí que van a discos. Pero normalmente usaban discos por temas de persistencia, básicamente. Pero, evidentemente, si tú una base de datos relacional la cargas de memoria, pues vas a tener unas velocidades mil veces superiores. Sí, bastantes veces. Pero para el tema de seguridad, pues evidentemente, muchas veces las bases de datos relacionales se preferían más que los discos. Ahora mismo, ya no es así. O sea, tenemos discos, los SSDs, ¿vale? Que ya son 10 veces más rápidos que los discos duros mecánicos. Y ahora mismo están apareciendo SSDs también, pero que en lugar de ir a la interfaz SATA, pueden ir pinchados al bus PCI, ¿vale? Eso quiere decir que estamos otra vez, y eso está pasando ahora. O sea, eso no es futuro. Los que estáis comprando portátiles, ahora mismo, ya tenéis la opción de usar un bus que se llama M2, ¿vale? Que le ponéis ahí un disco SSD, lo pincháis ahí, y estáis yendo a velocidades de acceso secuencial 10 veces más rápido que los discos SATA tradicionales de SSD. O sea, que ahora mismo tenemos tres capas, ¿vale? De acceso a velocidad del disco. Todo esto que voy a decir ahora, se puede aplicar a cada una de las tres capas. Entonces también, bueno, se puede elegir un poco la velocidad que queréis. Cuanto más, cuanto mejor, cuanto más dulce, más caro, ¿no? Entonces evidentemente los discos que van pinchados al PCI son más caros. Pero bueno, todavía hay para elegir. Entonces, digamos, lo que quiero decir es que el concepto del disco, ahora mismo, pues, está cambiando. Y tenemos bastantes posibilidades. Hasta ahora también hemos usado datos que eran sintéticos. Para este ejercicio vamos a usar datos reales. Básicamente vamos a usar una base de datos que está disponible en internet. Es el Movilens. ¿Alguien la conoce de aquí? Sí. Bueno, vale. Movilens básicamente son encuestas que se hicieron a gente en Estados Unidos donde le pedían opiniones sobre valoraciones a películas. ¿Vale? Entonces con esos estudios se hicieron tres datasets. Uno con, creo que son 100.000 respuestas, otro con 1.000.000 y otro con 10.000.000. Entonces para hacer diferentes evaluaciones, pues, se cogen el de 100.000, el de 1.000.000 o el de 10.000.000. Lo suyo, para este tipo de evaluaciones que vamos a hacer aquí, hubiera sido el más grande, el de 10.000.000. Trabajar con tablas de 10.000.000 de elementos. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que para hacer este tipo de tutoriales, realmente tengo que tener en cuenta que va a haber mucha gente que tenga ordenadores que van a tener 4 GB de RAM, o que el disco duro está casi a tope, ¿vale? Y en la práctica, hacerlo con 10.000.000 es muy complicado, pero mucho. No puedo confiar en que la gente tenga 8 GB de RAM, aunque piensa ser muy habitual en cada ordenador. Entonces vamos a hacerlo con 1.000.000. Pero eso no quiere decir que no sean extrapolables los resultados, ¿vale? Los resultados van a ser bastante extrapolables. Sin embargo, hay que hacer una precisión. Con 1.000.000, esos datos caben en memoria muy fácilmente, de manera muy cómoda. Los sistemas operativos tienen lo que se llama una caché de disco, ¿vale? Y aquí vamos a ver que las cosas van muy rápidas. ¿Van muy rápidas? ¿Por qué? Porque la primera vez que accedemos a los datos desde el disco, se va a cargar en la caché del sistema operativo, y después, la siguiente vez, vamos a ir a la caché. ¿Vale? Es la única precisión. Si lo hubiéramos hecho con 10.000.000, seguramente se nos pastaría tanto. Pero bueno, para ver un poco la mecánica de cómo funciona, yo creo que está bien. Aunque ya os digo, vamos a encontrar velocidades en general superiores a las que os encontraréis en una realidad. Bueno, pues vamos a empezar. Como siempre, activamos el IPython en Watcher. Y después, accedemos a los versos de datos. Estos ficheros, pues, son metidos los materiales, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente se va a acceder y ya está. Son peteros texto, que son comma separated value, son CSVs, lo típico. Cuando son muy grandes, están comprimidos. Este en particular es el más grande, el de ratings, que es donde está toda la tralla de los usuarios. Y por eso está comprimido. ¿Qué vamos a hacer para leerlos? Bueno, para leerlos, yo no he visto nada más rápido, y si alguien lo ha visto, que me lo diga, por favor, que pandas. O sea, pandas, tiene un lector de ficheros CSV, que es alucinante. He visto el código por dentro, y ha modificado rutinas que existen en el sistema operativo. Ay, perdona, sí. Exacto, en el sistema operativo. Y las ha modificado el autor, para que vaya lo más rápido posible para este caso particular. Lo único más rápido que se me ocurre es si alguien alguna vez paraliza esto, para usar multi-frame. No va a ser fácil tampoco. Bueno, el caso es que vamos a usar el lector de pandas. Y básicamente lo que vamos a hacer es, tenemos dos ficheros, y eso van a ser dos tablas. Las tablas van a ser muy sencillas. La primera tabla va a tener cuatro campos. El user ID, identificador de usuario, identificador de película. El ranking, que es la evaluación que le ponen a la película, que es un número entre 0 y 5. Es un coma flotante. Y después, un timestamp, que es en qué momento se hizo la medición. La otra tabla va a ser el identificador de película, evidentemente, para poder hacer después un matching. Aquí. El título y el género de la película. ¿Vale? Dos tablas muy sencillitas. Muy fácil. Estas son las instrucciones para leer los ficheros desde pandas. Muy bien. Pues vamos a cargar los datos. Pues ya está. Ya hemos cargado la base de datos de un millón de entradas. Las dos tablas. Solo dos segundos. Yo digo pandas es una pasada. Pandas, los contenedores de pandas normalmente están en memoria, ¿vale? Y este es un tutorial para discos, este capítulo. Típicamente, ¿qué se usa para disco? Vasos de datos relacionales. Entonces, vamos a meter una base de datos relacional aquí. En lugar de meter un Postgres o un MySQL, vamos a meter algo como que algo pequeñito, ¿eh? Para que no haya que instalar Postgres y toda la carita. Evidentemente, SQLite. Diréis, es que es mucho más lento para hacer queries y tal. Bueno, la idea no es esa. La idea es tener una idea de una base de datos relacional, cómo se compara con los otros tipos de contenedores que vamos a ver. Entonces, vamos a usar el SQLite, que no hace falta cliente-servidor. Y esto es la manera para, desde pandas, poner las dos tablas que hemos creado, los dos dataframes de pandas, en dos tablas, en SQLite. Sencillito. Estamos inyectando ahora. Evidentemente, esto le cuesta un poco. Pero bueno, tampoco es demasiado. Otra razón de no hacerlo con 10 millones es porque todo esto, con 10 millones, la verdad es que empieza a ser un poco farragoso. En tiempo, en espera. Bueno, ya he acabado. 14 segundos, que no está mal, pero no va a ser otro relacionado. Y lo que vamos a hacer con esas dos tablas, como queremos hacer queries, vamos a mezclarla, vamos a crear una sola. Esto lo podemos hacer con Merge, en pandas, y le pasamos las dos tablas. Si no le decimos nada, lo que va a hacer es, va a mirar los campos que sean iguales y va a hacer el Merge sobre ese campo. En nuestro caso, el Merge se hacía sobre el Movie API, identificador de película. Entonces vamos a tener una tabla denormalizada. O sea, una pregunta. Si teníamos Ratings, por ejemplo, que era una tabla de memoria, y luego con Ratings.tube.sql, directamente a partir de entonces, pasa a ser una tabla en SQL. Pero podemos seguir usando pandas y ponemos otra tabla en... Sí, claro, porque lo tenemos en memoria. Son contenedores diferentes. Ya, pero los has unido, ¿no? No, no, vamos a ver. No, digo, justo ahora, el siguiente paso... Ahora los has unido, sí. Los unes, pero unes, pero están en disco ya. Movies y Ratings. No. ¿Dónde lo has visto tú? Aquí tenemos Ratings to SQL y Movies to SQL. Bueno, hemos hecho un tool. Eso es un contenedor de partners. Esto es un DataFrame, Ratings. Y Movies es otro DataFrame. Hemos llamado a un método que lo que hace es inyectarlo a la disco. Ah, vale, vale. Hemos creado la base de datos en disco. Entendido. Sí. Sí, que no hay. Bien. Y ahora para hacer queries de manera sencilla, por lo menos para comparar, cuando hacemos joins, esas cosas, vamos a crear una tabla denormalizada, que se llama. Que básicamente es, hacemos un merge. De toda. Toda la información de los que había en dos tablas, vamos a meter en una sola. Vale. Esto ya empieza, es una tabla que empieza a pesar. Unos 85 megas. Nos dice que el sistema antiguo que tiene que dar a la interprete del kernel, de Python, para poder crear la tabla, la Lens, que va a ser un poco la tabla denormalizada. Vamos a ver información, porque Pandas, igual que Vcalls, puede hacer introspección. Entonces, aquí vemos los diferentes campos que tenemos. Tenemos básicamente enteros de 64 bits y objetos, objetos Python. Aquí está la estimación de memoria que hace de Pandas, 53 megas. ¿Vale? Aunque hemos visto que el IPython, un memwatcher, reporta 85. Y sabemos que eso no tiene mucho que ver. Yo casi me fío más de la estimación de Pandas que la de esa. ¿Eh? Pero bueno. 53 megas. Estamos en memoria, ¿eh? Pero digamos, estamos creando eso simplemente para hacer comparaciones después. ¿Eh? En el momento no os preocupéis demasiado. Y ahora vamos a... Ya que tenemos la tabla denormalizada de memoria, vamos a guardar también en SQLite. Porque haremos comparaciones entre velocidades, de datos normalizados y denormalizados. ¿Cuánta gente hay aquí que no sepa el concepto de denormalización? ¿Lo que significa? Bueno. Denormalizado básicamente cuando tienes tablas, tú lo que haces es, los elementos comunes, que hay en una tabla, los separas. Y lo pones en otra tabla. Entonces el concepto es normalizar. Y es un poco eliminar la información redundante en una de las tablas y la pones en otra. Y después hay una clave que las puedes, combinándolas, las puedes mezclar. ¿Vale? La denormalizada es lo contrario. Tener las dos tablas separadas y la denormalizada lo implica fusionarlas y poner las dos en una. Eso implica meter mucha más información redundante. ¿De acuerdo? Es un poco el concepto. Evidentemente las tablas denormalizadas son mucho más grandes. Bueno, hemos acabado con las tablas denormalizadas en memoria, las vamos a eliminar, los dataframes. Y ahora simplemente vamos a hacer una query sobre un dataframe en memoria en pandas, a ver lo que le cuesta. La query es un poco tonta, pero bueno. Simplemente lo que queremos es ver una estimación de lo que le cuesta para compararlo con la panza del teléfono opcional. La query va a ser simplemente que el título de la película sea Tom and Hack del año 95. Y estamos interesados en los usuarios que le han puesto un 5 a esta película. ¿Vale? Por alguna razón. Después selecciono solo el user ID. Solo queremos los usuarios. ¿Vale? De esa query. Bueno, pues vamos a ver cuánto... Bueno, pandas, ya supongo que todos sabéis que es el hijo de Wes McKinney. Es un... Yo creo que lo definiría como un obseso de la performance. O sea, una persona obsesionada con la velocidad. ¿Vale? Pandas está... La mayoría del código está súper estudiado para que vaya todo lo más rápido posible. Entonces, comparar con pandas es un poco... Está bien porque es como una referencia de... O sea, más rápido que eso puede existir, pero hay que currárselo. ¿Vale? Entonces, esta query... Ha tardado unos 172 milisegundos. Gracias. Y este es el resultado. Han habido tres usuarios en la base de datos de un millón que le han puesto un 5 a la persona. Ahí sale. Bueno. Vemos que la query no consume casi RAM, evidentemente, porque es un... Es algo de lectura. Entonces, vamos a capturar el tiempo de disfunción de esa query y lo vamos a guardar en una variable, para después hacer referencia y hacer comparaciones. ¿Vale? ¿Vale? Los 180... Ya está bien. Mil segundos. Bueno, hemos guardado Otra vez, ¿eh? Lo que nos ha devuelto El membrane watcher Que siempre tiene un overhead Encima de lo que da el time De la imagen, ¿vale? El 180, 180, más o menos Bueno, ahí tenemos una referencia, ¿vale? 187 milisegundos, eso es un poco El tema A considerar, a comparar Contratos óptimos Vamos a empezar con lo que tenemos En Chiquel Live Abrimos la base de datos Y empezamos Por la query sobre la tabla Denormalizada Que es un poco la comparación directa Con el pandas que hemos hecho ahí Con la consulta con pandas Esta es la manera de expresar Una query en SQL ¿Te das cuenta? 636 milisegundos Comparar Con ¿Qué era? Con 187 milisegundos No hay que crear índices Eso ya viene Empezamos sin índices ¿Vale? Pues pandas Está, bueno, por lo decir Parece normal, ¿no? Pandas tiene todos los datos en memoria La query en memoria Y SQL Live Lo que tiene que hacer es ir a disco Y hacer la query sobre disco Ojo que ya os he dicho Que este base mark engaña un poco Son un millón de filas solo ¿Vale? El hecho de crearla Seguramente la base de datos de SQL Live Que sabéis que se guarda en un fichero Básicamente Está en memoria ¿Vale? Y lo único que hay Es que hay un pequeño merge Que es la cacheta del sistema operativo Entonces me pedí que encontre al sistema operativo Y este sistema operativo En lugar de servirte lo de disco Te lo sirve desde la memoria Pero bueno El caso es que todavía Que es un poco Que es bastante más lento Es un poco más lento que pandas Bueno, ¿Cómo podemos optimizar eso? Bueno, primero guardamos eso en En una variable Podemos comprobar Que los usuarios Los resultados son los mismos 75, 38, 4, 2 6, 6, 0, 3, 1 75, 38, 4, 2 6, 0, 3, 2 La cual es la misma Y los resultados son los mismos ¿Vale? Ahora vamos a usar La normalizada Perdón Porque son dos tablas separadas Así en primera vista ¿Qué pensáis que va a ser más rápido? ¿Usando la tabla normalizada O la desnormalizada? ¿De acuerdo? No Desnormalizada más rápido, ¿no? Vamos a ver Vale, aquí tenemos la join Sobre las dos Sobre las dos tablas Y la join Pues está tardando más tarde Voy a que esté más rápida 13 segundos ¿Vale? No sé muy bien Por qué tarda tanto Yo también me quedé bastante sorprendido Pero bueno, tenía razón también La temporalizada va más rápida Creo que es porque En la base de la web Puedes leer muchos bloques a la vez Pensad que La normalizada Cada entrada que consta Lo tiene que ir desde la otra Si, si Si lo repito y lo agarré ¿La qué? Si lo repito y lo agarré ¿La qué? Si lo repito y lo agarré Sí, porque está en caché Además en el SQLite Guardará cosas en caché Él mismo No lo vaya a repetir Porque quiero guardar Este resultado O sea, cuando hacemos Basemarks Con disco Es tan fácil engañarnos O sea Dicen No, es que lo repito Pero claro Ahí tienes la caché De este operativo Tienes la caché De la base de datos ¿Sabes? Entonces Ojo Intento Cuando hago esto Intento repetir Lo menos posible Pero sí El tema es que en general Usando datos Denormalizados Se va mucho más rápido Porque te apagas La joy Que es lo duro Y aún así ¿Por qué si Si las denormalizadas Son más rápidas ¿Por qué si Se insiste tanto En normalizados Los informes de datos? ¿Alguna contestación? O sea ¿Alguien sabe por qué Se prefiere siempre Lo canónico Es siempre Normalizar Claro Despacio Bueno Depende de requerimientos Cuando tienes El requerimiento de seguridad Pues es Es consistencia En este caso Te da un rating Te da igual Un rating más Un rating menos En temas de big data La consistencia Normalmente No es muy importante Pero básicamente Para temas de big data Lo importante es lo que he dicho Es el espacio Básicamente Normalizar Implica Es Conceptualmente Es equivalente a comprimir Estáis eliminando La redundancia Es el mismo concepto ¿De acuerdo? Y por eso Si se insiste tanto Toda la vida Se ha insistido tanto En normalizar Es comprimir Comprimir la información Y te cae mucho más Usando los dos recursos Bueno Recordamos Este resultado Y vamos a ver Lo que ocupan Las dos tablas Como hemos dicho La base normalizada Ocupa En este caso 78 megas Y la base normalizada Ocupa 37 megas El doble A la mitad Digamos Esto es En que consiste La normalización Es una compresión De datos Bueno Pues ahora pasamos A B-Calls B-Calls Os había dicho Que puede comprimir Datos en memoria Pero también Lo puede hacer en el disco La pista exactamente La misma Y lo único que cambia Es que para comprimir Bien el disco Simplemente se le pasa Un parámetro adicional Que es el directorio Donde quieres guardar La información Entonces al pasarle Ese parámetro Al constructor Ahí va toda la información En lugar de meter Los chunks en memoria Los mete ahí En el disco Bueno Pues como B-Calls Puede comprimir Pues vamos a compararlo Con la compresión Que implica una normalización Aquí lo que hemos hecho Es convertir El data frame Lens Que tenemos Que es denormalizado Lo pasamos Al C-Talens Que es ya Un container de B-Calls Un container de B-Calls Que está en disco Además Nos cuenta Que la cantidad de RAM Que le ha hecho mal Desenvolvirtivo Para atender esto Son 400k Muy poquito Porque realmente Toda la información S'ha de disco Y ahora vamos a hacer La misma query Usando container de B-Calls De B-Calls En lugar de De Pandas La manera es muy similar A la de Pandas Se le pasa la query Y después nos quedamos Con el user ID Que es la información Que queremos Pues vamos a ver Esto es un container en disco No como Pandas Que es memoria Y vamos a ver Cómo se compara Respecto a SQL Live Por ejemplo Lo que también se dice Bueno Los resultados son 264 milisegundos Ojo Estos son tiempos de CPU ¿Eh? ¿Qué nos dice el walltime? 198 Es menor el walltime El de CPU ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien que sí? Exacto Y B-Calls está usando El compresor Gloss Por debajo Que es multihilo Por defecto Entonces puede usar Diferentes CPU Pero el tiempo importante Realmente Lo que detecta El usuario Es este ¿Vale? Los 200 milisegundos Entonces este Es lo que vamos a coger 200 milisegundos La de normalizada En SQL Live No me acuerdo Cuanto era 300 milisegundos 300 milisegundos 300 milisegundos La de normalizada 630 milisegundos ¿Vale? Estamos hablando 630 milisegundos Respecto a A 200 milisegundos Esto ahora mismo Es Tres veces más rápido Que el SQL Live Sobre una tabla Desnormalizada ¿Vale? Estamos comparando Ahora mismo Peras con peras Y esto bueno Ya es un resultado importante Las bases de datos racionales Están diseñadas Para ser muy rápidas En Quase ¿Por qué queréis Que puedes llegar A los 330 milisegundos Para ser más rápido? Recordad que estamos Sacando la información De disco Si guardamos La información comprimida Vamos a tener Que leer menos Porque esto Básicamente requiere Un escaneador Completo de la tabla Si la tabla Ocupa menos Lees menos Esto es básicamente La razón principal Es lo mejor Pero se pueden hacer Más mejoras El Bcalls Tiene otra opción Que es un iterador ¿Vale? Que tú le pasas la query Y puede crear Una lista Al nuevo Pues usando ese iterador De 200 milisegundos Pasamos A 136 milisegundos Usando La misma Maquinaria Dentro del Probe Bcalls ¿Vale? Se puede ser Más rápido Pero dependiendo Si es que se quiere Sin más velocidad O otras cosas Pues lo podemos usar Para saber Vamos a guardar El tiempo Pero referencia Y después vamos a ver Cuánto ocupa Es un disco Porque es un parámetro importante La manera de detectarlo Es con Disusage En Unix La tabla de normalizada Ocupa 6,6 megas ¿Vale? ¿Cuánto ocupaba La tabla de normalizada En En SQLite? La de normalizada Ocupaba 78 Es un factor de compresión De 6,6 a 78 Es un factor de 10 ¿Vale? Estamos teniendo compresión Por eso estamos teniendo Mucho menos espacio Pero ojo Que la normalizada Aquí en teoría También es algo de compresión ¿Vale? La normalizada En este caso Son 37 megas Pero así y todo Aunque representa Un factor importante De compresión No llega a tanto Como la compresión Que hemos visto Estos son métodos De compresión diferentes Pero al revés Que antes Aquí la compresión Nos ha supuesto Irnos a 13 segundos O sea Las joints Son carísimas Mientras que Con B-Calls En introducir la compresión Entonces de compresión Y todo Estamos siendo más rápidos Que la base de datos De normalizada De SQLite ¿De acuerdo? O sea es compresión Pero ultra rápido ¿Sí? Sí No solo es una duda ¿Has cargando El B-Calls Desde el data set Con Panda? ¿No? ¿El ESO Has sumed Con dos Correcto He creado El constructor de B-Calls Es a través de un DataFrame Sí El DataFrame Es el estándard Entonces No es exclusivo De Panda No El DataFrame Es exclusivo De Pandas Pero B-Calls Tienen una pasarela Para Pandas Los Pandas Están ubicu Ahora mismo En features de datos Que Que nos sale muy a cuenta Hacer pasarelas Para Pandas Porque Además me han visto aquí He preguntado Y casi todos Lo conocían No sé si lo usan Casi todos Pero bueno Es muy popular Bueno Vamos a ver Es lo que ocupa en disco 6,6 megas Y sabéis que B-Calls También tiene introspección Vamos a ver Lo que La estimación Que tiene Él internamente Está reportando Que usa Casi 8 megas Cuando realmente En disco En este laborativo Hemos visto 6,6 O sea La estimación Que da B-Calls Siempre es Un Digamos Una cota superior Nunca es una cota inferior ¿Vale? Normalmente es una Una aproximación Pesimista Creo que era importante Hacer una aproximación Pesimista Más que una optimista Bueno Ya hemos visto Dos contenedores en disco Hemos visto SQL Live Hemos visto B-Calls En su versión de disco ¿Vale? Más contenedores Hay muchos más Yo voy a leer Otro más Y paramos Que es PyTables ¿De acuerdo? PyTables es otro Contenedor de datos Está pensado Para almacenar Datos en disco Está basado En el formato HTC 5 ¿Vale? Que es muy Que es muy Estándar ¿Cuántos de aquí Conocéis el formato HTC 5? Bueno Unos cuantos Bien PyTables no es un Rapper Digamos Normalmente hablando Sobre el Sino que simplemente Está encima del HTC 5 Para poder Simular tablas De manera muy rápida Y puede indexar Datos de manera muy Eficiente también Sobre datos Sobre Tijeros HTC 5 ¿Vale? Entonces ¿Cómo podemos Hacer eso? Vamos a trabajar Con la tabla Denormalizada Que es la que A la mejor Resultados De tiempo HTC 5 Soporta Compresión De manera Activa Y en particular Podemos usar Gloss Porque PyTables También soporta El mismo Compresor De Vcalls Entonces Vamos a poder Comparar Eras Con penas Simplemente Que el contener En el disco Va a ser diferente El de Vcalls Y el de PyTables Vcalls Tiene su propio Formato PyTables Es HTC 5 Pues vamos Para allá Vamos a partir Del contener De Vcalls Que tiene un método Que es To HDF5 Y lo vamos A meterlo En El path De H5 Lens Dentro del fichero El fichero va a ser MovieLens Denorm H5 Dentro de H5 Significa Hierarchical Dataformat Y básicamente Lo que te permite Es estructurar Datasets En una jerarquía Como un file system Pero usando Un único fichero Vale Ahora vamos a abrir El fichero Desde PyTables Ya lo tenemos Hemos puesto El contenido Dataset En H5 Bens Y vamos a ver Un poco La introspección Vamos a Meternos dentro Del contenedor A ver que tiene ¿Vos cuenta? La tabla Es de Un poco más De un millón De elementos ¿Recordáis? Hemos elegido El dataset De un millón De MovieLens Pues lo tenemos Un millón Y un poco Después Shuffle Es un filtro Que no me quiero notar En detalles El domingo Si bien está interesado Explicaré Lo que significa Shuffle Y después El compressor El compresor Que en este caso Vamos a usar Bloss Pero con el subcompresor El Z4 Y esto es el nivel De compresión El 5 Bueno vamos No Ya está usado Internamente ¿De acuerdo? Y Vemos que Bueno Esto Y esto Son los La descripción De la tabla El MovieID El Title Todo lo que hemos visto Antes Está bien Es una tabla De normalizada Pero en formato HDFC Y esta es la manera De expresar La query En PyCables Es muy parecido También a Pandas Y a Y a Vcalls No hay nada Nuevo Holesol Aquí está la query Y el where Es un integrador Y recuperamos Por cada uno De los records Que sacamos Recuperamos Solo un campo Y el user ID Vamos a ver El tiempo Que tarda esto 700 milisegundos Vale Esto es más Que Vcalls Y es más Que SQLite Que eran unos 300 Ya O 400 O sea PyTables Es un factor 2 Más ineficiente Que Que SQLite Al menos vamos a ver El tiempo Lo guardamos Como referencia ¿Veis? 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 Están haciendo input output ¿Vale? Las latencias De los discos duros Son muy grandes Y estoy usando Un disco duro mecánico En mi portavoz Que ya tiene unos 3 años Si hubiera usado Un disco duro SSD Seguramente Los resultados Serían mucho más predecibles Pero las latencias Pueden fastidiar bastante Bueno Vamos a ver El El tamaño El disco 6,5 megas Así como SQLite Usaba 300 megas Una cosa de esas ¿Cuándo? ¿30 megas? 78 Ahora tenemos 6,5 ¿Cuántos salían El Vcalls? 6,6 Pero esto es más o menos ¿Por qué? Porque esto es un mismo compresor Básicamente Así de sencillo Pero con Vcalls Se puede conseguir Un poco más de velocidad Bueno Realmente he introducido Pykegos por una razón Pandas Que digamos El paquete por excelente Para hacer análisis de datos En memoria Tiene muchos paquets También para disco Y muchas partes De análisis de datos En pandas Se puede hacer desde disco También En particular Pandas Tiene backends Para CSV Tiene backends Para bases de datos Relacionales Tiene un backend Para HTG5 Vía PyTables Entonces vamos a ver Pandas Pesando PyTables ¿Vale? Que se por contenedor Vamos a ver Cómo funciona Cómo va a hacer Esta query De rápida ¿Vale? Pues vamos a Básicamente Activamos El HTTP Store ¿Vale? De pandas Y le pasamos Desde un data frame Lo hemos convertido Pero hemos ido muy rápido Esto todavía está en el proceso No sé muy bien por qué De hecho esta pasada No la ha hecho Wes McKinney La ha hecho El actual Mantenedor Y supongo que se puede optimizar Pero bueno Bueno Ahora ha caído Porque Ahora vamos a saberlo Bueno El caso es que ha tardado Muchísimo más Que la otra vez ¿Vale? Hemos tardado unos 38 Casi unos 40 segundos Esto es completamente normal O sea Eso no es normal Ahora vamos a ver por qué El caso es que vamos a hacer La query ¿Vale? Usamos también otra vez pandas Esto es un data frame ¿Vale? Esto es el resultado Que nos ha dado esta query Esto es un data frame Pandas sabéis que tiene maquinaria Para representar los data frames Como tablas HTTP De manera muy visual 124 milisegundos PyTables PyTables Usaba Unos 700 o 800 milisegundos ¿Por qué pandas es mucho más rápido Si usa el mismo paquete? Esa es la pregunta ¿Vale? La respuesta Está un poco también En el tiempo que ha tardado En generar el fichero ¿Por qué ha tardado tanto? Porque realmente lo que hace pandas Por defecto Cuando guardan un data frame Es indexarlo PyTables tiene Capacidad de indexación De los datos De las tablas Entonces indexa todas las columnas Y ese proceso de indexación Es lo que le ha costado tanto La razón ¿Vale? Y es la razón De que la query ahora Sea mucho más rápida Desde 700 A 800 A 124 ¿De acuerdo? Pues guardamos este tiempo Para futura referencia Y mirad Lo que antes Lo que ahora me ha dicho Que hemos tardado 150 Milisegundos Antes Me ha llegado a 26 Pero ya depende un poco De si está en memoria O no Es muy De hecho A mí no me gusta Hacer este tipo De demostraciones Sobre disco Porque los resultados Varían tanto Que la verdad Es que te dejas un poco No sé No sabes un poco Que decir Pero bueno Hay que decirlo Que la vida real Es así Y los discos duros Tienen sus latencias Y tienen sus Sus cosas Vamos a ver El espacio Que ha ocupado El fichero pandas 13 megas ¿Os acordáis Del PyTables Original Cuando ocupaba 6,5 De 6,5 Hay una diferencia Es un doble Esta diferencia Básicamente son los índices Que ha creado Para antes de automáticamente Los índices de PyTables ¿De acuerdo? Ocupa más Y a cambio Tenemos indexación Los cuales van más rápidos No es tan mal Es un buen intercambio De cosas Pero ya que estamos Indexando Y pandas Lo hace automáticamente Pues vamos a hacer Con que PyTables Indexe también ¿Qué vamos a indexar? Vamos a indexar Una de las columnas Vamos a abrir El fichero que teníamos Lo que van a hacer aquí Es crear otro fichero Y después copiar el fichero ¿Vale? El de normalizado A uno que se llamará H5IDX Que será indexado Después lo abrimos En modo append Digamos para respetar el otro Y aquí lo que vamos a hacer Es Sobre esta tabla Vamos a indexar ¿Qué vamos a indexar? La columna del título ¿Os acordáis que la query Estaba al title Igual a todo Bueno, no sé qué Si indexamos por esa columna Os diré que es más rápido Pues bien Vamos a indexarlo Y vamos a crear un índice Lo que se llama Completamente ordenado El CS Un mini sorter ¿Tienes cuenta que esto va a tardar un poco? Ahora está indexando ¿Vale? Indexar un millón de filas Pues le cuesta un poco Y la query también Pregunta por el clip Eso fue la parte del ejercicio que viene ahora Vale, ya lo hemos creado Como el router nos da el número de filas que ha indexado Que básicamente es el número de filas del octavo Vamos a rehacer la query A ver qué tal Con esta indexación Con esta indexación Recordad que estábamos sobre 700 milisegundos Con PyTables Vamos a ver con la indexación En cuánto se crea la query ahora De los 700 milisegundos Hemos pasado a 17 milisegundos ¿Recordáis lo que tardaba Pandas? En ciento y pico Esto está yendo diez veces más rápido que Pandas ¿Por qué? Pandas están usando PyTables por abajo La indexación es de PyTables La query se va a pasar PyTables directamente ¿Por qué es más rápido esto? ¿Alguna sugerencia? ¿No? Bueno, pues eso es Eso va a ser el ejercicio que tenéis que hacer ahora De momento vamos a guardar los tiempos estos Bueno, al principio va a venir después Lo que vamos a hacer aquí de momento es Vamos a indexar lo que tú dices Vamos a indexar la segunda columna Hemos indexado el título Y vamos a indexar los ratings Vamos a ver si conseguimos más velocidad Aquí está creando el índice Para esa columna Y ahora vamos a ejecutar La misma query Con la segunda columna indexada 11 milisegundos Y antes teníamos ¿Dónde está la query? 17, sí Bueno, algo que hemos ganado De 17 a 11 Así que es la parada de indexación ¿Pero por qué pandas tarda Ciento y pico en este caso? Bueno, porque sabéis que también Que la indexación es un proceso complejo ¿Qué hay que experiencia optimizando queries? Y optimizando índices Uno, dos, vale Bueno, todos hemos oído un poco Que eso de indexar los índices Realmente requiere muchísima experiencia Porque muchas veces te dicen Bueno, tengo una query Tengo tres variables Tengo que intervenir en la query Pues voy a indexar esas variables A ver qué pasa Y te quedas asombrado Cuando lo indexas Todo Y te salen unos resultados Bastante peor Que antes de Que si indexas por ejemplo Solo uno Entonces Decidir Qué es lo que hay que indexar Y lo que no Y lo que no Más que una ciencia Es casi un arte Y requiere mucha experiencia Lo que creo que está pasando aquí Es que pandas Por defecto indexas Lo indexa todo Todas las cúmeras lo indexan Y eso Al motor De consultas Eso a veces te sienta mal Por diferentes razones Pero eso es Eso es la realidad Entonces Mi consejo Siempre que estéis Intentando indexar Tablas enormes No deis por supuesto Que indexándolo todo Vais a sacarme a más velocidad De hecho eso es una cosa Que tendría que hablar Con la gente de pandas Y decirles Oye No indexes todo por defecto Sino que Indexar O por lo menos Avisar al usuario De que Que dé Una pista Sobre qué columnas Quiere indexar Porque a veces Indexando demasiado Cometemos un poco El error de O tenemos el efecto colateral De que las cúmeras Van más lentas De lo que De lo que podían ir Vamos a ver El ejemplo De indexación Con SQLite A ver qué tal Vale Sabéis que las bases De relacional Son muy buenas Indexando Cuando indexamos algo Con una base de relacional Después la query Normalmente van Van muy rápidas Lo vamos a ver aquí Copiamos La base de datos A otro fichero Y después vamos a crear Y después vamos a crear Un índice Primero igual como antes Sobre el título Tarda un poco Tarda un poco Tarda un poco Hay que crear Índice Vale Unos 6 segundos Tampoco demasiado Y ahora repetimos La query ¿Eh? Pues vamos a ver Cómo le ha sentado La indexación 946 946 Mitosegundos Tenemos el mejor resultado Hasta ahora ¿Por qué? Porque las bases de relacionales Están Super optimizadas Para las queries Y las indexaciones Evidentemente indexar Tiene sus efectos colaterales Como que ocupa Más La base de datos Pero de momento Aquí tenemos El mejor resultado Hasta ahora Citables que conseguí Unos 11 ¿No? Ha sido el mejor resultado O sea que esto Mejora en un factor 10 Vale Y ahora sí que viene El ejercicio ¿Eh? Hemos indexado Esta columna La columna del título Ahora vosotros Y vuestros ordenadores Indexar Por la columna de ratings Igual que hemos hecho antes ¿Vale? Y me decís La columna del resultado ¿En el secundario, no? Sí Y después lo discutimos A ver Me da prácticamente el mismo tiempo Un pelín Un pelín menos Pero Si te salen los dos Me da 147 microsegundos Que es Indexando solo el título A 136 Que es Indexando A ver Más Más gente ¿Qué versión tienes de Secure Life La versión ¿Qué sistema Usas? Ubuntu 15 Ubuntu 15 4 Muy parecido 5 Ah, pero una hora a las 6 Son 3 Son 3 horas y media Son 2 y media Vale ¿2 y media? ¿2 y media? Vale Yo creí que era 3 No sé por qué Ah, vale Vale Pues nada Tenemos que ir acabando Vamos a ver Discutimos un poco esto Iba a hacer el ejercicio yo Pero no tenemos tiempo Entonces A mí me sale Que cuando indexo la segunda columna En Secure Life Los tiempos Se Duplican Los tiempos de la query ¿Vale? Entonces también quería mostraroslo Como ejemplo De lo que vengo mencionando ¿No? O sea No deis por supuesto Que indexando a saco Vais a sacar siempre mejores resultados ¿Vale? Siempre Hacer Hacer medidas Y Exacto Hay muchos factores ahí Si tienes un SSD Te va a ayudar mucho más también Vale Pues Bueno Esto es básicamente lo que quería Simplemente dejadme mostraros las Pero entonces Toda la movida Con HD5 Con Compresión Y toda la leche Al final El clásico de Secure Life Se lo funde todo Claro Vamos a ver ¿Qué tipo de esto? Esa es una buena pregunta Gracias ¿Dónde estamos abajo? Es que vaya a Secure Life Esto está diciendo La carga que voy No creo que No Hasta no Hay otra vez ¿No? Mira Aquí están los tiempos ¿Vale? ¿Os acordáis que luego Hemos ido guardando variables ¿Eh? El Secure Life Simplemente ahí ni se ve De tan rápido que va Esto es el segundo mejor resultado Compite Evoz Que indexado ¿Eh? Aquí está Pandas Compite Evoz También indexado Que no sé por qué Saca bastante menos rendimiento Que Compite Evoz De manera nativa Aquí SQL Life De normalizado Sin indexar Torda bastante Pite Evoz Sin indexar Parecido a SQL Life Vcalls Que es Realmente esto Es bastante impresionante ¿Eh? Porque esto Daos cuenta Que está sin indexar Estamos dos en disco Esto también está sin indexar ¿Ve? Están con unas nociedades Muy muy competitivas Vcalls No soporta indexación Por eso no lo he puesto Y esto es una consulta De pandas en memoria ¿Ve? Vcalls Guardando las cosas en el disco Pueden sacar más velocidad Que pandas En memoria Una cosa bastante importante Pero La velocidad no es todo Sobre todo cuando trabajas en big data ¿Vale? En big data Lo importante son los contenedores también Lo eficiente que son para ahora de guardar datos Vamos a ver Lo que ocupa Cada uno de estos De estos métodos Para la base de los que hemos elegido Para eso hacemos uso del disusage otra vez Aquí tenemos una Un listado Pero se ve mejor si se ve con un gráfico Yo os lo he masticado Para que no tengáis que Desgañetaros con la vista Ya no te das cuenta De los De los tamaños ¿Eh? Tú tenías razón SQLite se los viene a todos En velocidad Pero ¿Qué pasa cuando Cuando ves los espacios en disco? También se los Se los tumba a todos ¿No? O sea Hay que Es como todo ¿Eh? Tienes ahí Sus pros y sus contras Y es por eso que cuando trabajas con Big Data Las bases de datos racionales Típicamente no dan buenos resultados Porque requieren muchos recursos Mucho espacio ¿Eh? Están súper optimizadas Pero lo que están Pero consumen mucho Y eso es la realidad ¿Qué pasa con PyTables? ¿Queda el segundo mejor tiempo de antes? ¿Con indexación? Con mirar la diferencia ¿Vale? Aunque tardas unos 10 veces más Una query El contenedor en disco Es casi 100 veces más Más eficiente Bueno, unos 50 o por ahí Sí, bueno, pues 10 Vemos que estamos intercambiando Eficiencia en disco Por velocidad Entonces dependiendo de lo que os vaya bien Podéis coger uno u otro Esto es con Pandas Con PyTables SQLite Sin normalizar PyTables Sin indexación B-Calls Más o menos lo mismo que PyTables Y después Pandas El contenedor de memoria ¿Vale? ¿Por qué ocupa más El contenedor de memoria? Porque no está comprimido Todas estas tecnologías Están usando compresión ¿Vale? SQLite no usa compresión ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poco Lo que quería contaros Las conclusiones finales Es que hay muchos Tienes que saber que hay diferentes tipos de contenedores Que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes ¿Vale? Pero está bien que sepáis Usadlos Y en los momentos adecuados Pues podéis saber usar unos o otros Bueno, pues eso es todo Yo esperaba que hubiera un poco más de tiempo No me he planificado bien Pero bueno ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Aquí se ha visto mucho Cuál es el rendimiento En velocidad En memoria Y comprando un poquito Pero a la hora de luego usarlo Para hacer cosas ¿Es tan típico de SQLite? ¿Todo se puede usar? ¿Ven problemas? ¿Algunos dan más perras? ¿Picons? ¿Sobre todo picos y paitebos? ¿Se puede usar completamente? Sí, claro Digamos Picos y paitebos Están pensados para Para mezclarse bien En el entorno científico Porque ocuparon todos los tipos de datos De NumPy, por ejemplo Y vaya Y sobre todo con pandas también Esta distancia es un poco En ese ecosistema Sí